Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Dragon Ball puedo volverme más fuerte si me matan. Capítulo 201 al 218 Después de tres horas, Lin Tian, Broly, Zey y Paragas comenzaron una batalla de meditación nuevamente. A pedido enérgico de Lin Tian, dejaron de liberar habilidades para atacar y practicaron habilidades de lucha entre ellos. Lin Tian realizó el puño de cuatro cuerpos y se convirtieron en cuatro personas. Broly estaba solo, enfrentando el asedio de dos Lin Tian. Zey y Paragas lucharon contra un Lin Tian cada uno. A excepción de comer, descansar y dormir, siempre estaban meditando. La fuerza mental se hizo más fuerte. La fuerza también ha mejorado mucho. Siete días después, Lin Tian, Broly, Zey y Paragas estaban almorzando. Zuf. Zuf. Acompañados por el sonido del viento rompiendo, el zorro demonio de nueve colas y el rey grulla blanca volaron hacia el salón de las bestias. El rey grulla blanca le informó a Lin Tian respetuosamente. Señor Lin Tian, ahora todos los guerreros demoníacos han llegado cerca de las ciudades gemelas. El ejército de bestias demoníacas también ha sido organizado. Lin Tian asintió y finalmente el ejército estuvo reunido. Broly, Zey y Paragas estaban emocionados, este día finalmente había llegado. El zorro demonio de nueve colas dio un paso adelante y preguntó suavemente. Señor Lin Tian, las bestias demoníacas del bosque de las bestias necesitan participar en esta operación. La fuerza de los guerreros demoníacos todavía es demasiado baja. Su velocidad es completamente incapaz de seguir el ritmo de la de unos pocos. No habrá nadie estacionado en las ciudades que serán atacadas más tarde. Lin Tian sacudió la cabeza impotente e instruyó al zorro de nueve colas y al rey grulla blanca. Zorro de nueve colas, reúne a los reyes bestias del bosque de las bestias. Cuando capturemos una ciudad, entra, revísala y mata a toda la resistencia en el acto. Rey grulla blanca, reúne a todos los monstruos de tipo velocidad en el bosque de las bestias y deja que lleven a los guerreros demonio a moverse. No te esperaré. Después de hacer los arreglos, simplemente ve a la ciudad que está adelante. Sí, señor Lin Tian. El zorro de nueve colas y el rey grulla blanca respondieron al unísono. Luego, los dos abandonaron el salón de las bestias y comenzaron a completar lo que Lin Tian les había dicho que hicieran. Broly, Zey, Paragus, vamos. Dijo Lin Tian y luego se teletransportó. Broly, Zey y Paragus se teletransportaron rápidamente y lo siguieron. En una llanura a mil kilómetros de las ciudades gemelas. Inumerables guerreros demoníacos y monturas de bestias demoníacas se reunieron aquí. Nadie tenía preocupación ni pánico en sus rostros antes de la batalla. Todos sonrieron brillantemente, como si esta batalla fuera algo digno de celebrar. Frente a ellos estaban diecinueve pequeñas células y cientos de señores de la ciudad. Las diecinueve pequeñas células charlaban sin parar. Todavía estaban considerando la posibilidad de realizar una competición para ver quién ocupaba más territorio. El escarabajo rinoceronte, el rey Raksasa y el rey Garuda siguieron dando algunas sugerencias a las pocas personas. Swish. 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 Linktian, Broly, Cell y Paragas aparecieron de repente junto al pequeño Cell. Al ver venir a Linktian y otros, diecinueve pequeñas células, cientos de señores de la ciudad y guerreros demoníacos los saludaron al unísono. Maestro Linktian. Célula maestra. Maestro Broly. Maestro Paragas. Linktian, Cell, Broly y Paragas asintieron con una sonrisa. Las ciudades cercanas quedaron conmocionadas por el sonido que hizo temblar la tierra. Ya cuando el ejército se reunió en las cercanías, ya habían visto todo y habían estado reforzando la defensa de la ciudad. También habían negociado con Little Cell y querían vivir en armonía. Inesperadamente, la solicitud de todos fue rechazada por Little Cell. Little Cell también hizo una dura declaración de que si no se sometían a ellos, serían masacrados por ellos. ¿Cómo pudieron los señores de las ciudades haber sido amenazados de esta manera, y mucho menos por diecinueve mocosos? Las diecinueve pequeñas células ocultaron sus aulas, haciendo pensar a los señores de la ciudad que su fuerza era muy débil. Entonces, regresaron a sus ciudades para reunir soldados y prepararse para luchar juntos contra las diecinueve pequeñas células. Cuando escucharon los nombres de Linktian y otros, varios señores de la ciudad estaban un poco confundidos. ¿Quiénes son estas personas? ¿No oí hablar de ellos la última vez? Rey Espíritu, Mil Reyes, ¿tenéis miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? Quizás tengo miedo. Yo, el Rey Mil, he estado en el lejano norte durante muchos años y nunca he tenido miedo de nadie. ¿El Rey Mil, puedes dejar de alardear? ¿No tienes miedo de nadie, por qué no desafías al Rey Verde y al Rey de la Malera? Tú. El Rey Mil estaba tan enojado que casi vomitó sangre. ¿Eso es un desafío? Está claro que va a morir. Los Mil Reyes, Hades, deja de discutir. Su ejército se ha reunido y pronto lanzará un ataque. Discutamos las tácticas. HMM. HMM. Los Mil Reyes y Hades resoplaron fríamente y luego discutieron los próximos arreglos con docenas de señores de la ciudad. En la llanura. Lim Tian se elevó hacia el cielo, flotando a miles de metros sobre el cielo, y comenzó a organizar sus respectivas tareas. Pequeña célula, dentro de un rato os separaréis y atacaréis las ciudades principales. Escarabajo rinoceronte, Rey Raksasa, señores de la ciudad, tomen el ejército de demonios para limpiar el campo de batalla y ocupar la ciudad. Una cosa más. Todos los que se resistan y se nieguen a rendirse serán asesinados en el acto. No dejen que ninguno se vaya. ¿Lo entiendes? Comprendido. Diecinueve pequeñas células y cientos de señores de la ciudad respondieron al unísono. Interesante. En realidad hay un ejército de demonios al frente. Estás justo frente a nosotros, lo que puede aumentar la moral de nuestros guerreros demoníacos. Lim Tian levantó levemente la boca y llamó al ejército de demonios que estaba abajo. Date prisa y síguenos. Lim Tian explotó y voló hacia adelante. Suish. 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 Auge. Auge. Miles de millones de guerreros demoníacos y cientos de millones de monturas de bestias demoníacas movieron juntos, sin dejar hierba por donde pasaban y dejando huellas profundas en el suelo. Un minuto después. Los ejércitos de ambos bandos también se encontraron en una cuenca. El rey Qian miró a Lim Tian y su grupo con interés. No me lo esperaba. Ustedes 19 mocosos realmente están aquí. Pero seguro que te arrepentirás de no estar de acuerdo con nuestra opinión desde el principio. Los otros señores de la ciudad sonrieron. Su número era más de 10 veces mayor que el del oponente. ¿Cómo podían perder? Las 19 pequeñas células estaban furiosas, pero no actuaron por su cuenta. Apretaron los dientes y esperaron el plan de Lim Tian. El escarabajo rinoceronte que estaba detrás de ellos se rió entre dientes. Puedes seguir siendo arrogante. Atrévete a burlarte de las pequeñas células y verás cómo mueres. Pequeño Cell. Pequeño mocoso. Broly, Cell y Paragas no pudieron evitar reír. Al ver que nadie le prestaba atención, Qian Wang se enfureció y dijo con frialdad. Soldados, mátenlos a todos. Con la orden de Qian Wang, decenas de miles de millones de guerreros demoníacos y miles de millones de demonios se apresuraron hacia Lim Tian y otros. Lim Tian dijo con indiferencia. Adiós, bebé cabeza de hierro. ¿Bebé cabeza de hierro? ¿Quién es bebé cabeza de hierro? ¿Adiós? ¿Qué adiós? La docena de señores de la ciudad enemiga quedaron atónitos ante las palabras de Lim Tian. El cielo estaba lleno de humo y el cielo estaba lleno de fuego. Lim Tian levantó su mano derecha y condensó una enorme bola de energía. ¡Basta Omega! Lim Tian gritó y arrojó la bola de energía condensada hacia el ejército de demonios que tenía enfrente. Cuando la bola de energía salió de la mano de Lim Tian, continuó dividiéndose en varias bombas de energía y atacó a docenas de señores de la ciudad y soldados demoníacos. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Decenas de señores de la ciudad mostraron expresiones increíbles. Este aliento. Esta energía. Es mucho más fuerte que el rey verde y el rey de madera. ¿Qué pueden usar para resistir? No pueden detenerlo en absoluto. Uno por uno, sólo pueden esperar morir en el lugar. No es que no hayan pensado en escapar. Con la fuerza del oponente, no pueden huir en absoluto. En ese momento, se arrepintieron de no haber escuchado el consejo de Xiao Shao. Atilde. Ah. Rugido. Los señores de la ciudad, los soldados demoníacos y los monstruos gritaron. Explosión. Explosión. Auge. Por todas partes se oyeron explosiones y del suelo se levantó polvo. El humo se disipó y aparecieron enormes y profundos pozos en el suelo. Los soldados demonios en la parte de atrás no podían dejar de temblar. El señor de su ciudad y una quinta parte del ejército demoníaco desaparecieron en un instante, sin dejar nada atrás. Hace unos minutos, el señor de la ciudad les prometió que ganarían esta batalla y disfrutarían de riqueza y gloria en el futuro. Ahora. No sé quién gritó. Correr. No pelearé más. Al escuchar esto, el ejército de demonios del enemigo abandonó a sus soldados y armaduras y huyó en todas direcciones. Correr. ¿A dónde vas corriendo? La figura de Broly brilló y apareció instantáneamente sobre el ejército enemigo, su cuerpo envuelto en una energía verde. Meteorito explosivo. Broly gritó, se centró en sí mismo y lanzó bombas de energía en todas direcciones. Explosión. Explosión. Auge. Ah. Ah. Durante un rato se oyeron explosiones por todas partes y gritos uno tras otro. Bajo el bombardeo irregular de Broly, el ejército de demonios del enemigo fue aniquilado. Aquellos soldados demonios que escaparon del desastre fueron muy afortunados y huyeron con más vigor. Al ver esto, Lim Tian levantó rápidamente su mano derecha, condensó un disco circular y lo arrojó hacia adelante. Corta el disco. El disco se dividió directamente en diez y atacó a los soldados demoníacos que huyan. Ah. Ah. Todos los soldados que huían fueron divididos en dos por el disco. En solo unas pocas decenas de segundos, Lim Tian y Broly mataron a decenas de miles de millones de soldados demoníacos y miles de millones de monturas de bestias demoníacas. Maestro Lim Tian. Maestro Broly. Todos los guerreros demonios vitorearon, llenos de espíritu de lucha y vigor. El espíritu maligno abrumador fue realmente impactante. Un. Zey resopló con frialdad. Lim Tian y Broly aprovecharon primero una oportunidad tan buena para presumir. Lim Tian se dio la vuelta y miró a los guerreros demoníacos detrás de él. Al ver a Lim Tian mirándolo a él y a los demás. Todos los demonios dejaron de gritar y miraron a Lim Tian en el aire con respeto, porque sabían que el maestro Lim Tian iba a organizar el siguiente movimiento. Lim Tian sonrió. Estos demonios realmente lo entendieron cada vez más y luego dio órdenes. Pequeña célula, toma dos grupos de guerreros demoníacos y avanza hacia el oeste y el este. Todos los que se resistan terminarán así. ¿Lo entiendes? Lo entendemos. Jejeje tilde tilde. Las diecinueve pequeñas células asintieron y se rieron espeluznantemente. Luego, Lim Tian sacó diecinueve cristales de transmisión de sonido de su anillo de almacenamiento y se los entregó a las diecinueve pequeñas células. Deja de reír. Uno de ustedes tomará uno. Si se encuentran con un enemigo que no pueden derrotar, aplasten el cristal. Iré corriendo hacia ustedes lo antes posible. Si. Las diecinueve pequeñas células tomaron un cristal de transmisión de sonido de Lim Tian uno por uno. Luego, Little Cell tomó a los guerreros demoníacos y voló hacia el oeste y el este. Zas, auge. Auge. En un momento, Little Cell y los guerreros demonios estaban a la vista de varias personas. Solo quedan doce grupos de cincuenta grupos de guerreros demoníacos. Lim Tian miró atentamente a los doce grupos restantes de guerreros demoníacos. Inesperadamente. El escarabajo rinoceronte, el rey Raksasa, el rey Veneno y el rey Fénix estarán en los últimos doce grupos. Estos cuatro son los primeros demonios que ha conocido. Su eficiencia es mucho mejor que los otros señores de la ciudad fueron mucho más rápidos. Lim Tian se rió entre dientes y ordenó a algunas personas. Escarabajo rinoceronte, toma al resto de la gente y ve a ocupar las ciudades de los señores de las ciudades ahora mismo. Sí. Señor Lim Tian. Después de recibir la orden, el escarabajo rinoceronte, el rey Raksasa, el rey Veneno, el rey Fénix y más de una docena de otros señores de la ciudad entraron en acción. Lim Tian, Broly, Cell y Paragas siguieron al escarabajo rinoceronte, queriendo ver si la ciudad sin el señor de la ciudad era fácil de ocupar. Tres minutos después. El escarabajo rinoceronte y el rey Fénix aparecieron en las ciudades gemelas con un grupo de guerreros demoníacos. Al saber que el señor de la ciudad y un grupo de soldados habían sido asesinados, los demonios que vivían en la ciudad se desanimaron. Sin embargo, cuando oyeron que los que se rendían y se sometían no serían asesinados, los demonios de la ciudad reavivaron su esperanza. Después de todo, nadie quería morir. Entonces, todos abrieron directamente la puerta de la ciudad y comenzaron a dar la bienvenida al escarabajo rinoceronte y al rey Fénix. Cell miró la escena frente a él y dijo a la ligera. Parece que todo va bien. Lim Tian asintió. Si todas las ciudades fueran tan sensatas, definitivamente ahorrarían mucho tiempo. Paragas, por el contrario, tenía una sensación indescriptible. Cuando ellos, los Saiyajin, todavía trabajaban para frecer, ¿cómo podían dejar ir a alguien? Si dejaran ir a una persona más, tendrían un enemigo más. Aunque la fuerza de varias personas ya es muy fuerte ahora, son tan fuertes que no le temen en absoluto a estos pequeños Karami. Sin embargo, él todavía piensa que no debería ser así. De repente, Broly le dio una palmarita a Paragas en el hombro. Padre, ¿qué te pasa? Broly, estoy bien. Paragas sonrió y meneó la cabeza. Zas, en ese momento se oyeron ráfagas de viento rompientes en la distancia. Vi que los reyes de los monstruos y cientos de millones de monstruos, liderados por el zorro demonio de nueve colas, volaron desde la distancia. El zorro de nueve colas susurró. Señor Lim Tian, todos los reyes de las bestias en el bosque de las bestias están aquí. El rey Grulla Blanca no se quedó atrás y señaló a las bestias que estaban detrás de él. Señor Lim Tian, estas son las bestias de tipo velocidad en el bosque de las bestias. Lim Tian sacudió la cabeza impotente. Te di una tarea, y aún así competiste. Bestia Dragón de las Nubes, Titón de Escamas Plateadas, Rey Dapen, Rey Baixian, tomen estas bestias y vayan a buscar a Little Cell en el oeste y el este. Que se muevan más rápido. Gran León, Rey Ginscorpión, ve al bosque de las bestias nuevamente, convoca a la mitad de las bestias y toma el control de las 300 ciudades cerca del bosque de las bestias. Después de tomar el control, deja que esos guerreros demoníacos vayan a la ciudad para estacionarse. El resto de ustedes, síganme a la ciudad que está adelante. Después de que Lim Tian terminó de hablar, se teletransportó. Broly, Zey y Paragu se teletransportaron rápidamente y los siguieron. Tras recibir la orden, los reyes de Warcraft también comenzaron sus acciones. La batalla había terminado y el enemigo estaba al borde de la extinción. Ciudad de Acero. Una ciudad hecha de acero, donde todos los demonios llevaban armaduras de acero, sostenían lanzas y portaban espadas largas. En un lujoso palacio en el centro de la ciudad. El señor de esta ciudad estaba hablando con varios otros señores de la ciudad sobre la batalla que acababa de tener lugar en las ciudades gemelas. Ya cuando las ciudades gemelas y varias ciudades cercanas formaron sus ejércitos, ya habían visto todo y organizado sus ejércitos, todos en alerta en la ciudad en caso de emergencia. Tenemos que estar en guardia. Tenemos miedo de que ellos ataquen nuestra ciudad a cambio. Ni siquiera quieren echar un vistazo a las reveladoras y voluptuosas bailarinas que aparecen a continuación. Rey Xiao, ¿cómo cree que se debería resolver este asunto? Rey Asura, ¿de qué otra manera se podría resolver? Acabas de escuchar el destino de sus doce ciudades. El Rey Asura no estaba muy dispuesto, solo escuchó el informe de los guardias del Rey Xiao. Si no me entrego, moriré, ¿cómo puedo elegir? Ha sido rey durante miles de años y nunca ha inclinado la cabeza ni una sola vez. Realmente no puede ser el subordinado de alguien más. Rey Xiao, ¿deberíamos reunir nuestras fuerzas y luchar contra ellos? Mientras matemos a los dos, el ejército de demonios será derrotado fácilmente. ¿Estás dispuesto a ser subordinado de otra persona? El Rey Qin y el Rey Mu nunca nos han obligado. Si resistimos colectivamente, ¿aún podrá matarnos a todos? Rey Asura, lo que dijiste tiene sentido. Él quiere que nos rindamos, solo para conseguir más gente. ¿Podría ser que simplemente quiera un territorio vacío? Varios señores de la ciudad pensaron que tenía sentido y estuvieron de acuerdo. Rey Pen Pen, ya que todos han decidido, luchemos contra ustedes. Eso es, una feliz decisión. Vamos, bebe. Bebe. Las preocupaciones de varios señores de la ciudad fueron disipadas y comenzaron a beber. Apreciando el baile de los bailarines bajo el escenario, se rieron sin parar. Cuando estos señores de la ciudad estaban inmersos en la alegría, Swish. 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 Lin Tian, Broly, Zey y Paragas aparecieron de repente en el centro del escenario. La repentina aparición de los cuatro sorprendió a los señores y demonios de la ciudad circundante. Ataque enemigo. Un general con cabeza de tigre y cuerpo humano gritó fuerte. Atrápenlos rápido. Papá, papá. Papá, papá. Se oían pasos densos desde todas las direcciones. A esas bailarinas coquetas no les importó tanto y huyeron directamente, temiendo sufrir en el siguiente segundo. Después de un tiempo, Lin Tian, Broly, Zey y Paragas fueron rodeados por miles de soldados que vestían armaduras y sostenían lanzas. El rey Yasura estaba muy insatisfecho con las acciones del general tigre. ¿No has visto que nuestros señores de la ciudad están todos aquí? ¿Podrían estos débiles soldados aún derrotar a estas cuatro personas que aparecieron de repente? El guardia con cabeza de leopardo con una espada larga colgando de su cintura señaló a Lin Tian y Broly y dijo temblando. Xiao, rey Xiao, él, ellos dos son los que mataron a los diez mil millones, del ejército de las ciudades gemelas. Los señores de la ciudad se sorprendieron al escuchar esto, pero rápidamente recuperaron la compostura y sonrieron malvadamente. Fue mucho más fácil tratar con estas dos personas después de que dejaron el ejército de demonios. Es cierto que si no tomas el camino del cielo, llegarás al infierno. El testarudo rey Peng Peng miró a Lin Tian y a los otros cuatro con arrogancia. Chicos, salid de aquí. No nos someteremos a vosotros. Si insistes en pelear, hazlo aquí. Lin Tian miró a su alrededor y dijo con indiferencia. ¿Todos pensáis lo mismo? Los señores de la ciudad respondieron con mucha dureza. Por supuesto. Los generales y soldados gritaron fuerte. Mientras la ciudad esté viva, la gente vivirá. Si la ciudad es destruida, la gente morirá. Bien. Muy bien. Lin Tian sonrió y negó con la cabeza, llamando a Broly, Zey y Paragus a un lado. Vamos. Lin Tian, Broly, Zey y Paragus despegaron y volaron fuera del palacio. Mientras Lin Tian y sus compañeros se marchaban, la risa continuó en el palacio. El rey Xiao elogió al rey Puff. Rey Puff, fuiste tan dominante ahora mismo. Los cuatro se asustaron por tu impulso. El rey Puff dijo modestamente con una sonrisa interminable en su rostro. ¿Dónde? ¿Dónde? No es este cerdo, no, es mérito exclusivo de este rey. Todo gracias a la gran ayuda de los señores de la ciudad. Se retirarán. Los señores de la ciudad de la dinastía Asura gritaron. Vamos. Sigue jugando. Sigue bailando. Después de un tiempo, el rey Xiao organizó nuevos bailarines, bebidas y comida. Diez mil metros en el cielo. Lin Tian, simplemente vamos a dejarlo pasar. Broly estaba un poco confundido. ¿No iba a capturar la ciudad? ¿Por qué salió así? ¿Qué debería hacer con el ejército de demonios detrás de él? ¿Olvídalo? ¿Cómo podemos dejarlo pasar? Lin Tian se rió entre dientes, levantó lentamente su mano derecha, condensó una bola de energía del tamaño de un planeta en su mano y la arrojó hacia la ciudad de acero que estaba debajo. Bomba de energía mortal. Los rostros de los señores de la ciudad que cantaban y bailaban cambiaron drásticamente. Salieron corriendo del palacio uno tras otro y miraron la bola de energía en el aire. Todos, bloqueenlo. El rey Xiao gritó en voz alta, liberando todo su aliento, y sus manos siguieron liberando energía, disparando hacia la bomba de energía de la muerte. Esta es su ciudad, su duro trabajo. Jaja, con los rugidos de los señores de la ciudad, varias personas sacaron sus formas más fuertes para resistir la bomba de energía de la muerte. Zumbido. Zumbido. Boom. Varias bombas de energía, luz y gas atacaron la bomba de energía de la muerte en el aire. No solo no tuvo ningún efecto, sino que hizo que la bomba de energía de la muerte fuera aún más poderosa. En un abrir y cerrar de ojos, la bomba de energía de la muerte cayó del cielo. No. Un grupo de señores de la ciudad rugió de mala gana. El rey Peng Peng nunca se dio cuenta hasta su muerte de por qué el método que ideó en su cabeza de cerdo no funcionó esta vez. Auge. Cuando se escuchó una violenta explosión, una gran masa de polvo y humo espeso se elevó del suelo. La visibilidad no era mayor que 10 metros en un radio de miles de kilómetros. Cuando el humo se disitó, la magnífica y enorme ciudad de acero había desaparecido hacía tiempo, dejando solo un pozo sin fondo en el suelo. Lim Tian giró la cabeza y miró a Broly, Zey y Paragus. Broly, ve y destruye 10 ciudades tú solo. Nos encontraremos allí adelante más tarde. Después de que Lim Tian terminó de hablar, se teletransportó. Debería haber sido así hace mucho tiempo. Si la ciudad ha desaparecido, se puede reconstruir. Ustedes sí que les dieron prestigio. Después de que Zey terminó de hablar, se teletransportó. Broly y Paragus sonrieron. No les importaba la vida de esos demonios. Incluso en el séptimo universo, los dos protegerían como máximo la Tierra y Namek. No les importaría la vida o la muerte de otros planetas. Además, el dios de la destrucción era un talento que destruía planetas todos los días, sin importar si había gente viviendo en ellos. Haz lo que quieras. Lo más importante es ser feliz. Deja que otros se preocupen de sus propios asuntos. El cielo estaba lleno de humo y el cielo estaba lleno de truenos. Silbido. Lim Tian apareció en el cielo sobre una ciudad desconocida. Mirando la ciudad bulliciosa y alegre desde abajo. La voz fría de Lim Tian salió de su boca. Nacido en el mundo de Dragon Ball, la debilidad es el pecado original. Adiós. Tan pronto como la voz cayó, Lim Tian levantó su mano derecha, condensó una bola de energía y la arrojó hacia la ciudad de abajo. Meteorito gigante. La bola de energía siguió haciéndose más grande durante el vuelo, convirtiéndose en una bola de energía gigante, atacando la ciudad de abajo. Lim Tian no se quedó donde estaba mirando la explosión, sino que utilizó un movimiento instantáneo para ir a la siguiente ciudad. Porque sabía que entre los cientos de ciudades cercanas, ningún señor de la ciudad podría resistir su ataque de energía. Bang. 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 Con las acciones de Broly, Cell y Paragas, una ciudad tras otra fue destruida. La ensordecedora explosión resonó en el cielo. El escarabajo rinoceronte y el zorro demonio de nueve colas que se acercaban corriendo estaban todos confundidos. ¿Cómo es que hubo batallas en tantos lugares? ¿Qué estaba pasando? Cuando llegaron a la ciudad del acero, la ciudad había desaparecido hacía tiempo, dejando solo un enorme y profundo pozo. ¿Quién diablos ha ofendido al señor Lim Tian? ¿No saben que los que se rinden no serán asesinados? El escarabajo rinoceronte fue masacrado en el pasado, pero afortunadamente confió en su inteligencia para escapar. Tanta gente inocente se sacrificó, y él tenía un sentimiento indescriptible en su corazón. El tigre de cejas blancas y ojos caídos le dio una palmadita en el hombro al escarabajo rinoceronte y dijo con un dejo de burla. Escarabajo rinoceronte, todavía quieres influirlos con amor. Cuando comes carne de monstruo, no es como si comieras menos. El rey Raksasa observó la actuación del escarabajo rinoceronte y quedó muy insatisfecho. Escarabajo rinoceronte, realmente no pareces un demonio en absoluto. El mundo de los demonios oscuros siempre ha sido un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles. ¿Has vivido en la capital del mar demonio durante tantos años? ¿Has vivido como un perro? No lo he hecho. El escarabajo rinoceronte rugió y continuó volando hacia adelante con los guerreros demoníacos. A medida que las ciudades eran destruidas una por una, otros señores de la ciudad en la distancia también lo sintieron. Parece que el grupo realmente quiere arrasar todo el extremo norte. Los 19 pequeños Sharus son aún más inescrupulosos. Mientras el señor de la ciudad diga no, la ciudad estará perdida. La velocidad de avance también es extremadamente rápida. Algunos señores de las ciudades no querían rendirse ni morir, por lo que abandonaron sus ciudades y huyeron del lejano norte. Silbido. Lim Tian apareció en la ciudad donde Goku y Vidu se escondieron la última vez. No esperaba que la décima ciudad estuviera aquí. Lim Tian también estaba un poco sorprendido. Al pensar en Goku y Vidu siendo abandonados por Bojack, Lim Tian lo encontró divertido. Esta vez, ocuparemos el extremo norte para ver si podemos encontrar al Dr. Miu y al número 21. Estoy realmente deseando que llegue. ¿Qué tipo de monstruo pueden crear juntos? Entonces, Lim Tian levantó su mano derecha, condensó una bola de energía negra del tamaño de un planeta en su mano y la arrojó hacia la ciudad de abajo. Destructor de planetas. En el momento en que se lanzó la bola de energía, Lim Tian se teletransportó. Silbido. Lim Tian apareció junto a Broly, Cell y Paragus. Lim Tian, ¿por qué eres tan lento? Cell estaba un poco confundido. Con la fuerza de varias personas, cualquier energía podría destruir una ciudad. Además, pueden teletransportarse, por lo que no les llevará mucho tiempo. Lim Tian se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. Estaba pensando en algo ahora mismo, por eso me retrasé un rato. Vamos. Lim Tian, Broly, Cell y Paragus se teletransportaron y corrieron a la siguiente ciudad. Lim Tian, Broly, Cell y Paragus fueron a siete u ocho ciudades seguidas, pero no había nadie. ¿Qué está sucediendo? Lim Tian estaba un poco confundido. ¿Por qué no existían los señores de la ciudad en cada ciudad? ¿A dónde fueron? ¿Van a renunciar a todo el duro trabajo de cientos y miles de años? Broly preguntó. Lim Tian, ¿qué debemos hacer con estas ciudades? ¿Debemos tratarlas de la misma manera que antes? El zorro de nueve colas y el escarabajo rinoceronte lo siguieron, así que dejó que ellos se encargaran de eso. Es mejor resolver la situación primero. Lim Tian pensó por un momento y dijo. Dicho. No. Estas ciudades serán manejadas por el zorro de nueve colas. Vayamos al frente y echemos un vistazo. Bueno. Broly asintió. Aunque la fuerza de esos monstruos no era tan buena como la de ellos. Pero aún así fue fácil limpiar estas ciudades. Zaz, Lim Tian, Broly, Zey y Paragas siguieron volando hacia adelante. Mientras sintieran que no había un aura fuerte en la ciudad, la saltearían directamente e ignorarían esas ciudades por completo. Media hora después. Lim Tian y sus compañeros finalmente sintieron dos auras que eran casi iguales a las del dios de la destrucción en una ciudad al frente. Había cientos de auras ligeramente más débiles cerca de ellos dos. ¿Los señores de la ciudad están al nivel del dios de la destrucción, el rey azul y el rey de la madera? ¿Son las otras auras los señores de las ciudades vacías anteriores? Es realmente interesante. Zey sonrió y se tocó la barbilla. ¿Se reunirán para atacarnos? La boca de Broly se curvó ligeramente. ¿Quién sabe? Lim Tian se rió entre dientes. Treinta segundos después. Lim Tian, Broly, Zey y Paragas vieron una enorme ciudad frente a ellos. La ciudad estaba rodeada de flores, plantas y árboles, y el aire fresco hacía que la gente se sintiera relajada y feliz, como si ahora estuvieran en la tierra. Eres tan arrogante. Estamos aquí, pero todavía os negáis a salir. Paragas estaba un poco molesto, extendió su mano derecha y apuntó hacia la ciudad de abajo, y comenzó a reunir energía. Zey se giró y miró a Paragas, con una extraña sonrisa en su rostro. Paragas, ¿eres adicto a destruir ciudades? ¡Hum! Paragas resopló fríamente y dijo a la ligera. No quiero entrar y encontrarlos. Si no salen, destruyanlos junto con la ciudad. De todos modos, no tenemos muy buena opinión de su fuerza. Después de escuchar esto, Charu no dijo nada más. Aunque los señores de la ciudad y los guerreros demoníacos en la capital del mar demonio son un poco débiles ahora. Pero si siguen comiendo carne de monstruo, pronto superarán a esta gente. Además, ahora han conquistado el bosque de las bestias. Los monstruos del bosque de las bestias tienen un apetito terrible, al igual que los Saiyajin, como un pozo sin fondo, y pueden comer varias veces su propio peso en comida. Cuando alcanzan cierto nivel, también pueden transformarse, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la mano de obra. El palacio del rey azul. Los cientos de señores de la ciudad que estaban hablando estaban asustados por la energía condensada por Paragas. Salieron volando del palacio y corrieron hacia la ubicación de Paragas. Mi señor, por favor muestre misericordia. Una sonora voz femenina llegó desde la distancia. Oí su voz antes de verlo. Lim Tian se rió entre dientes. Parecía que el método de Paragas era bastante efectivo. ¡Zum! 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 Acompañados por el sonido del viento rompiente, cientos de señores de la ciudad volaron desde lejos. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de señores de la ciudad apareció frente a Lim Tian y otros. Las dos mujeres iban en cabeza. Una de ellas llevaba un vestido verde y parecía una chica de unos 20 años, con rasgos delicados y labios finos, lo que hacía que la gente quisiera besarla. El otro llevaba una túnica negra, con nupes oscuras y mejillas color albaricoque, como un manzano silvestre borracho. La túnica suelta no podía cubrir en absoluto su orgullosa figura. En ese momento, ella venía desde lejos, respirando un poco apresuradamente y su cuerpo subía y bajaba. Los ojos de Paragas estaban un poco rectos y sus manos picaban un poco, no. No soy el coronel del planeta Vegetta antes. Con mi fuerza actual, puedo tener a cualquier mujer que quiera. Ella no me puede engañar. Paragas meneó la cabeza, dejó atrás la idea y recuperó su expresión seria. La mujer vestida de negro dio un paso adelante, inclina ligeramente su cuerpo y le suplicó a Paragas. Mi señor, por favor deje ir la ciudad de King Wan. Un trozo de flores blancas, a plena vista. La bruja todavía quiere seducirme con su belleza, imposible. ¡Hum! Paragas resopló con frialdad y no dispersó la energía en su mano, sino que miró a los señores de la ciudad y dijo con frialdad. Estáis todos reunidos, supongo que ya lo habéis pensado. Los que quieren rendirse ante nosotros se sitúan a la izquierda, y los que quieren resistir se sitúan a la derecha. Os daré diez segundos y los que no se muevan serán tratados como resistentes. Zell sonrió y comenzó la cuenta regresiva. Diez, nueve. Antes de que Zell contara algunos números, todos los señores de la ciudad estaban a la izquierda. Muy bien. Sois todos muy sensactos. Paragas asintió con satisfacción, luego cambió su expresión y dijo insatisfecho. Ya que todos decidieron someterse a nosotros, ¿por qué no salen a saludarnos? Además, ¿por qué abandonaron todos sus propias ciudades? Lingtian, Broly y Zell quedaron sorprendidos por el cambio de Paragas. Inesperadamente, Paragas cambió su rostro tan rápidamente. Fue muy claro al manejar las cosas. La mujer del vestido verde le explicó apresuradamente a Paragas, temiendo que estos señores de la ciudad sufrieran. Señor mío, ellos también tienen miedo de lo mismo que las ciudades de enfrente. Entonces, venid a mí y al rey de la madera para discutirlo. Interesante. Broly y Zell estaban un poco sorprendidos de que las más fuertes entre cientos de ciudades serían dos mujeres. Lingtian levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo con indiferencia. Chicos, no tenéis que volver a vuestra ciudad ahora. Todos ustedes quédense en la ciudad de King Wan, alguien vendrá a buscarlos más tarde. King Wan preguntó con cierta preocupación. Señor, esa gente no nos atacará, ¿verdad? Lingtian sonrió y negó con la cabeza, y rápidamente utilizó la transmisión de sonido de mil millas para contactar al zorro de nueve colas. Zorro de nueve colas, zorro de nueve colas, ¿qué estás haciendo ahora? En ese momento, el zorro de nueve colas y el escarabajo rinoceronte ocupaban la ciudad de Baisan. Sin el liderazgo del señor de la ciudad, eran un desastre y todos se rindieron y se sometieron. El zorro de nueve colas estaba confundido y le preguntó al rey Grulla Blanca que estaba a su lado. Hermana Grulla Blanca, ¿escuchaste la voz del señor Lingtian hace un momento? ¿No fue el señor Lingtian al frente para atacar la ciudad? El rey Grulla Blanca meneó la cabeza y dijo con sospecha. Hermana Giunei, ¿no extrañas demasiado a Lord Lingtian y estás alucinando, ¿verdad? ¿Cómo es posible? La cara del zorro de nueve colas se puso roja al instante. Acababa de escuchar la voz del señor Lingtian. ¿Qué está sucediendo? Lingtian estaba un poco confundido. ¿Por qué el zorro de nueve colas no respondió? Zorro de nueve colas, zorro de nueve colas. La voz de Lingtian llegó una vez más a los oídos del zorro de nueve colas. Señor Lingtian, ¿es usted? El zorro de nueve colas estaba emocionado. Su sentimiento de ahora era realmente correcto. Soy yo. Zorro de nueve colas, tengo una tarea para ti ahora. Señor Lingtian, hable por favor. Definitivamente completaremos la tarea que nos asignó. No hay señores en los cientos de ciudades cercanas. Solo necesitas organizar a la gente para que las ocupe. Después de que se hagan los arreglos, traerás algunos reyes de Warcraft a la ciudad de King Wan. Todos esos señores de la ciudad están aquí. Ya se han rendido a nosotros. Puedes organizarlo como creas conveniente. Está bien, señor Lingtian. El zorro de nueve colas se sorprendió. No esperaba que Lord Lingtian y sus hombres hubieran capturado cientos de ciudades en tan poco tiempo. Las dieciocho pequeñas células no serían lentas si se movieran a otros lugares. A los ojos del señor Lingtian, conquistar el lejano norte era como jugar a las casitas. El rey Baie miró al zorro de nueve colas que permanecía inmóvil allí. Hermana Jiunei, ¿de qué estás hablando contigo misma? Hermana Baie, era el señor Lingtian quien me estaba buscando hace un momento. Vamos a buscar al tigre de ceja blanca y al escarabajo rinoceronte ahora. Dijo el zorro de nueve colas y voló hacia la ciudad de Baie-san. ¿El señor Lingtian te está buscando? No seas ridículo. ¿Por qué el señor Lingtian no me buscó a mí? El rey grulla blanca no creyó lo que dijo el zorro de nueve colas, pero lo siguió de todos modos. Ciudad de King Wan. Lingtian miró a los temblorosos señores de la ciudad y dijo con indiferencia. Ya les he informado. Quédate aquí y no corras y no te resistas. Si ocurre un accidente, es asunto tuyo. Broly, Cei, Paragus, vamos. Después de que Lingtian terminó de hablar, voló directamente hacia adelante, ignorando por completo a los estupefactos señores de la ciudad. Broly y Cei explotaron y lo siguieron. Paragus miró a la reina de madera y también persiguió a Lingtian. Un anciano de barba blanca, de más de 60 años, preguntó. King Wan, rey de la madera, realmente tenemos que esperar aquí. King Wan dijo con indiferencia. Rey Baizan, ¿tiene alguna otra idea? Con tu fuerza, la resistencia es sin duda un camino a la muerte. Wan Mu miró a Lingtian y a los otros tres que se fueron y sonrió feliz. La sumisión a un hombre tan fuerte puede no ser algo malo. Si algo te sucede en el futuro, puedes estar protegida. Los señores de la ciudad asintieron al escuchar esto y también aceptaron este resultado. Swish. 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 Lingtian, Broly, Cei y Paragus se hicieron famosos después de conquistar a cientos de señores de la ciudad como King Wan, Mu Wan, Baizan Wan, etc. Allá donde iban, los señores de la ciudad optaban por rendirse. Los King Wan y Mu Wan, los líderes de las 100 ciudades, decidieron rendirse. ¿Qué razón tenían estos débiles señores de la ciudad para negarse? Como los señores de la ciudad entendieron, la velocidad de Lingtian, Broly, Cei y Paragus se hizo cada vez más rápida. Sin embargo, a lo largo del camino se encontraron con algunas ciudades sin señores. Después de un poco de comprensión, supieron que señores de la ciudad querían pasar por los mil bosques de flores y la montaña de hueso blanco para ir a la tierra del extremo oeste, la tierra del extremo oeste y la tierra desierto del sur. El mundo oscuro es un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Si crees que tienes suficiente fuerza, también puedes ir a la ciudad demonio. Una vez que vas a la ciudad demonio, no te importa la vida o la muerte. Los maestros de la ciudad demonio tienen conflictos y peleas. Las personas que no son lo suficientemente fuertes viven en la ciudad demonio, y me temo que ni siquiera pueden soportar las consecuencias de la batalla. Después de cruzar los mil bosques de flores y la montaña de hueso blanco, llegarás a la ciudad demonio. Pero esos señores de la ciudad no se atreven a ir a la ciudad mágica, por lo que solo pueden ir a los otros tres lugares para encontrar nuevos territorios. En una alta montaña. Lim Tian, Broly, Cell y Paragas están sentados alrededor de un enorme fuego, asando carne de monstruo. También hay diversas bebidas y comidas de rosas al margen. Lim Tian miró la hoguera ardiente frente a él, un poco aturdido. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué diecinueve pequeñas células no me han enviado aún ninguna información? ¿No hay ni un solo hombre fuerte que supere al pequeño Cell en todo el lejano norte? La situación por su parte tampoco es muy buena. Aunque se han recuperado miles de ciudades, solo hay dos señores de ciudades al nivel del dios de la destrucción. Un grupo de pequeños karami, pocos de ellos son buenos. ¿Dónde están el Dr. Miau, no? 21, Bojack, Zangia, Buchin y otros. Con una limpieza a tan gran escala, incluso si están escondidos en las profundidades de las montañas y los bosques, deberían ser encontrados. Broly, Cell y Paragus siguieron girando la carne para que se calentara de manera unifieme. Unos minutos más tarde. La carne del monstruo estaba chisporroteando y fragante. Algunos animales salvajes en la montaña olieron la fragancia y se reunieron alrededor. Sin embargo, debido al olor de Lin Tian y sus compañeros, solo podían dar vueltas. Bají. Delicioso tilde. Delicioso. Un día de vuelo y lucha debrió el apetito de Broly y Paragus. Mirando a Broly y Paragus que estaban comiendo vorazmente, Cell rápidamente llamó al aturdido Lin Tian. Lin Tian, la carne ya está cocida. Si no lo comes, Broly y Paragus se lo comerán todo. Ah, ok. Lin Tian negó con la cabeza, tomó la barbacoa que estaba a un lado y comenzó a comer. Después de que Paragus tragó la carne del monstruo en su boca, giró la cabeza y miró a Lin Tian. Lin Tian, ¿en qué estabas pensando ahora? Estabas tan distraído. Tragó saliva tilde. Lin Tian bebió la lata de cerveza que tenía en la mano y dijo. Regresaremos al séptimo universo pronto. El doctor Miao y el número 21, los dos alborotadores, aún no han aparecido. Estas dos ratas vendrán a nuestro territorio a causar problemas después de que nos vayamos. Cell se rió y dijo. Lin Tian, te estás preocupando demasiado. No aparecerán antes de que hayan desarrollado humanos artificiales que superen nuestra fuerza. Cell conoce muy bien a estos científicos. El viejo doctor Jero lleva más de 10 años escondido sin que nadie lo descubra, solo para matar a San Wukong de un solo golpe. Si Lin Tian y Broly no hubieran estado en la Tierra en ese momento, San Wukong y su pandilla podrían haber sido asesinados por él hace mucho tiempo. No esperaba que yo, un gran villano, me convertiría al final en una buena persona. Lin Tian asintió, pensando que Cell tenía algo de verdad en lo que decía. Sin embargo, cuando persiguió a Hekuaibidu, utilizó la transformación de Super Saiyan 6. Deberían haberlo registrado en ese momento. No debería haberse creado un humano artificial tan fuerte. Media hora después, todos estaban llenos y satisfechos. Lin Tian sacó cuatro cápsulas universales de casas del anillo de almacenamiento y las arrojó al suelo. Explosión. 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 Cuatro casas blancas ovaladas aparecieron ante varias personas. Broly, descansaremos aquí esta noche. Mañana partiremos temprano por la mañana. Bueno. Broly, Cell y Paragus asintieron. Luego, varias personas entraron a una casa. Las bestias que observaban desde un costado no podían dejar de llorar. ¿Cómo están limpio? Ni siquiera sabes dejar algo para nosotros. Llevamos varias horas esperando aquí. Un grupo de bestias salvajes con lágrimas en los ojos, salió maldiciendo. Al día siguiente. Lin Tian, Broly, Cell y Paragus tomaron un desayuno sencillo y volaron hacia la ciudad más cercana. Inesperadamente, esta ciudad no tenía señor. Ellos también estaban muy indefensos. ¿Es realmente difícil aceptar ser subordinado de alguien más? No te daremos ningún beneficio. Puedes comerte a cualquier monstruo en el mar de magia y tu fuerza aumentará. Poco a poco, cada vez hay más ciudades que no tienen señores. Parece que recibieron la noticia temprano. De lo contrario, con su fuerza, no deberían poder correr lejos. Cell sugirió. Lin Tian, creo que la ciudad detrás es básicamente la misma. Transformémonos y volemos a toda velocidad. Detengámonos y echemos un vistazo cuando nos encontremos con una ciudad con un señor de la ciudad. Esa es la única manera. Lin Tian, Broly y Paragus asintieron. Jeje tilde. Ah. Con los rugidos de la multitud, el aura aterradora se extendió por todos lados. Vi que las cimas de Lin Tian, Broly, Cell y Paragus se cubrieron instantáneamente con nupes oscuras, y un rayo cayó del cielo y golpeó a las cuatro personas. El aura de Lin Tian y Broly siguió aumentando y una energía violenta siguió surgiendo de sus cuerpos. Su cabello negro se hizo más largo lentamente y cayó desordenadamente sobre sus hombros. El cabello negro creció en sus pechos y palmas, y una larga cola negra creció detrás de ellos. Lin Tian y Broly se transformaron en Super Saiyan 6. La piel verde de Cell lentamente se volvió de un blanco plateado, su aura continuó aumentando y una energía violenta continuó surgiendo de su cuerpo. Después de que Cell se transformó en Platinum Cell, exudaba un aura fría que hacía difícil acercarse a él. El cabello negro de Paragus se fue volviendo gradualmente blanco plateado, creciendo lentamente hasta su cintura, y el cabello blanco plateado creció en su pecho y palmas. Tenía un cuerpo fuerte y una larga cola blanca plateada detrás de él. Paragus se transformó en Super Saiyan 5. Después de la transformación, volaron hacia adelante sin dudarlo. Zung! 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 Los demonios en el suelo no podían dejar de temblar después de sentir el aliento de Lin Tian y los demás. ¿Cuándo apareció una persona tan fuerte en el lejano norte? Después de que Lin Tian y los otros cuatro mostraron su fuerza, se hizo más fácil recuperar la ciudad, y todos los señores de la ciudad estuvieron de acuerdo con una sonrisa. Cinco días después. Lin Tian, Broly, Zey y Paragus vieron un bosque primigenio frente a ellos. ¿Es este el bosque de los mil flores? Los árboles de la periferia tienen mil metros de altura, la hierba crece más alta que una persona y hay flores y en regaleras extrañas por todas partes. Puedo sentir vagamente que hay muchas cosas en los mil bosques de flores, observándolas. Lin Tian, mira allí. Broly señaló a la distancia y exclamó. El suelo estaba un poco más oscuro que el suelo anterior. Lin Tian se dio la vuelta y miró hacia adelante. Vi que el suelo hacia donde apuntaba Broly estaba un poco carbonizado y picado, y de vez en cuando salía una voluta de humo negro, lo que desafinaba con el entorno circundante. Vamos a echar un vistazo. Dijo Lin Tian y voló hacia adelante. Broly, Zey y Paragus los siguieron apresuradamente. Después de un tiempo, varias personas llegaron a ese extraño lugar. Mirando los rastros a su alrededor, parecía que una feroz batalla se había vivido no hace mucho tiempo. Enormes huellas de monstruos, veneno verde corroyendo constantemente la tierra, extremidades y brazos rotos por todas partes, un aliento muy maligno con un fuerte olor a sangre venía desde abajo. Paragas no pudo evitar quejarse. Este olor es realmente insoportable. Cuando peleaban, convertían directamente al oponente en nada, así que ¿cómo podían dejar algo atrás? Independientemente de si atraía la atención del enemigo o no, aún así creían que contaminaría una gran zona del medio ambiente y que sería muy incómodo limpiarlo. Cuando las 19 pequeñas células recuperaran otros lugares, todo el extremo norte estaría en sus bolsillos. Broly y Zey sonrieron y volaron para ver si podían encontrar algunas pistas útiles. Lim Tian agitó su mano y el brazo roto que estaba debajo quedó suspendido en el aire sin control, volando lentamente hacia él. Al observar la ropa en el brazo y el mal aliento que brotó después de la muerte, se puede inferir que estas personas que fueron asesinadas pueden ser los señores de las ciudades vacías. Silbido. Lim Tian agitó el brazo roto y voló directamente hacia el mar de flores de los mil bosques. Suish. 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 Aquellas enredaderas que rodeaban los árboles se dispararon hacia el brazo roto en el aire, como si un brazo roto les fuera muy útil. Después de una pelea, una enredadera negra le rompió el brazo. Al ver esto, las otras vides retrocedieron hacia los árboles gigantes a los que estaban acerradas. Interesante. Lim Tian se rió entre dientes, tal como dijo el general antes. Hay muchos monstruos viviendo en el mar de flores de los mil bosques, pero son principalmente monstruos vegetales. A los monstruos del interior no se les permite tener batallas a gran escala para destruir el mar de flores de los mil bosques. Los monstruos tienen sus propios territorios y viven en armonía con estos monstruos vegetales, pero las enredaderas de los árboles parecen estar vigilando a estos monstruos. Después de una pelea, serán devorados por estas vides. Las bestias demoníacas estaban indefensas. ¿A dónde más podían ir después de dejar el bosque? No podían atrapar ninguna presa grande fuera de donde vivían los demonios. Para saciar su hambre, se vieron obligados a quedarse en el mar de flores de los mil bosques. Zumbido. Con una ráfaga de viento, Zey voló desde la distancia y dijo ansiosamente. Lim Tian, hay muchas huellas claras allí. También hay algunas manchas de sangre en el camino por donde caminaron, que parecen haber sido dejadas por cadáveres en movimiento. Parece que esta batalla no fue causada por el mar de flores de los mil bosques. Oh. Lim Tian mostró una expresión de sorpresa. No esperaba que Zey encontrara información tan importante. A excepción del Dr. Miao y el grupo del No. 21. Parece que a nadie le interesarían los cadáveres en el campo de batalla. Es más, la fuerza de estos señores de la ciudad ha alcanzado el nivel de candidatos a dioses de la destrucción. Podría ser que el viejo Dr. Miao tomó su vídeo de Super Saiyan 6 y proclamó en todas partes que quería ocupar el lejano norte, causando que los señores de la ciudad huyeran en pánico. Luego, el Dr. Miao y sus hombres tendieron una emboscada a los señores de la ciudad en el mar de flores de los mil bosques, y después de atraparlos a todos, los llevaron de regreso a la base para investigar. Sigámoslo y veamos. Lim Tian llamó a Broly y Paragas y siguió a Zey. Zung. 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 Los cuatro volaron hacia adelante siguiendo las huellas. De vez en cuando se podían ver algunos brazos y extremidades rotas en el suelo. Dos horas después. Lim Tian, Broly, Zey y Paragas ya habían abandonado el alcance del mar de flores de los mil bosques. Lo que apareció a la vista fue una enorme montaña estéril que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De repente, un grito de un monstruo vino desde adentro. Ah. Haga. Era la voz de un mono, muy clara y muy trágica. Lim Tian aguzó el oído y miró en dirección al sonido. El mono no lo vio, pero vio una escena muy aterradora. Vi que el pie de la montaña estéril no muy lejos estaba cubierto de huesos blancos. Cada hueso estaba completo. El esqueleto de los monstruos no sufrió ningún daño y no parecía que hubieran sido asesinados por monstruos o humanos. Lim Tian había vivido en el reino del demonio oscuro durante mucho tiempo y todavía podía reconocer la mayoría de los cadáveres de monstruos, como gorilas, tigres, elefantes, titones, incluso había muchos esqueletos que parecían exactamente iguales a los de los demonios. Mierda. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Cómo es posible que hayan muerto tantos monstruos y demonios? Paragus quedó impactado por la escena que tenía frente a él. Broly dio un paso adelante y le dio una palmarita a Paragus en el hombro, explicándole. Padre, parece que esta debería ser la montaña de hueso blanco. Escuché del general que este lugar se llamaba antiguamente Montaña Baibu. Hay muchas medicinas y frutas que pueden aumentar la fuerza, lo que atrajo a una gran cantidad de bestias mágicas y demonios. Donde hay oportunidades, habrá peligros. La Montaña Baibu no es una excepción. Un día, Susanoo obtuvo la fruta suprema en la Montaña Baibu. Después de comerla, su fuerza aumentó enormemente. Fue a la ciudad demonio para desafiar a varios maestros y se convirtió en la primera persona bajo el dios demonio. Sin embargo, esta persona desafortunadamente murió en la última batalla con el gran rey del universo. La Montaña Baibu fue cosechada por Susanoo. Después de la fruta, todo cambió. En un solo día, todos los demonios y monstruos de la Montaña Baibu fueron devorados por cosas desconocidas, dejando solo un montón de huesos. Solo algunas personas fuertes escaparon de allí. Desde entonces, la Montaña Baibu también pasó a llamarse Montaña Baibu. Ahora los demonios y monstruos solo se atreven a moverse por la periferia de la Montaña Baibu, pero todavía hay algunas personas que no temen a la muerte. Quieren convertirse en maestros como Susanoo e ir a la Montaña Baibu para encontrar oportunidades, pero nadie ha salido de allí. Así que eso es todo. Paragas asintió y de repente se dio cuenta. Es realmente interesante. Char miró los huesos blancos frente a él y sonrió. Nuestro séptimo universo puede que no tenga tantos tesoros. Me pregunto si hay tesoros en los otros once universos. ¿Qué? Broly giró la cabeza para mirar a Char, con una sonrisa en su rostro. Cell, ¿aún quieres ir a otros universos a robar cosas? Las comisuras de la boca de Cell se levantaron ligeramente y dijo con indiferencia. No sería un desperdicio utilizar los tesoros de esos pequeños Karami. Lin Tian se rió entre dientes y dijo con indiferencia. Hablaremos de esto más tarde. Vayamos primero a la Montaña de Huesos para ver si el Dr. Ngu y el N21 están adentro. Después de eso, Lin Tian, Broly, Cell y Paragus volaron a la Montaña de Huesos. En un abrir y cerrar de ojos, varias personas llegaron al pie de la Montaña de Hueso Blanco. Cuanto más cerca estaban, más podían sentir el horror de la Montaña de Hueso Blanco. No había vida en la montaña, ni hablar de animales, ni siquiera se podía encontrar musgo. Paragas no pudo evitar quejarse. Aún queda algo de vegetación cerca del volcán, pero en este lugar no hay nada. Es realmente extraño. Cell expresó sus pensamientos. Creo que el ambiente de aquí debería ser creado así por esos demonios extranjeros. No perderán ninguna oportunidad de mejorar su fuerza. Puff tilde jajaja tilde. Lin Tian y Broly se divirtieron directamente. Si quieres mejorar tu fuerza, no puedes arrancar la hierba. Incluso si pasan las langostas, todavía quedarán algunas ramas. A medida que las pocas personas continuaban profundizando. Zas, de repente una ráfaga de viento sopló sobre la montaña. El ambiente sombrío y el viento frío hacían que las personas tímidas que aparecían en la Montaña de Hueso Blanco se asustaran hasta la muerte. Zumbido, zumbido, zumbido. En ese momento, un sonido extraño vino desde el frente. Sonaba un poco como las abejas en la tierra. Sin embargo, Lin Tian rápidamente negó esta respuesta. Porque, un gran grupo de insectos desconocidos apareció en el aire a cientos de metros de distancia. Un solo insecto era del tamaño de un puño. Había tantos insectos negros que bloqueaban directamente el paisaje detrás de ellos como un trozo de tela negra. Lin Tian agitó su mano izquierda y de repente apareció una ráfaga de viento. Decenas de miles de insectos fueron arrastrados y cayeron del aire continuamente. Entonces, Lin Tian extendió su mano derecha y agarró al insecto que estaba en el suelo. El insecto flotó en el aire sin control y voló lentamente hacia Lin Tian. Este insecto parecía una langosta. Era completamente negro y tenía una armadura similar a la de un escarabajo. Sus dientes eran extremadamente afilados y, de vez en cuando, escupía un líquido negro corrosivo por la boca. Parecía que los huesos en la montaña de hueso blanco fueron causados por estas langostas voladoras. Lin Tian arrojó las langostas voladoras y llamó a Broly, Cey y Paragus detrás de él. ¡Vamos! Poca gente acudía a la montaña de hueso blanco. Los movimientos de quienes transportaban los cadáveres eran muy evidentes, dejando muchas huellas en el camino. ¡Zoom! 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 Después de que Lin Tian, Broly, Cey y Paragus volaron hacia adelante durante diez minutos, ya no vieron ningún rastro de sus movimientos. Sin embargo, una enorme cueva apareció frente a ellos. ¿Quién es? Un grito vino de la cueva. Después de un rato, dos personas volaron fuera de la cueva, personas con las que Lin Tian estaba muy familiarizado. ¿Qué? ¿Vidu? Lin Tian se sorprendió un poco. ¿No habían roto combo hack? ¿Cómo podían seguir juntos? No. ¿Por qué perdieron el aliento y se convirtieron en personas artificiales? Sin expresión, como robots. Además, Jequa no es un espadachín. ¿Por qué desapareció su espada? ¡Swish! ¡Swish! Jequa y Vidu corrieron hacia Lin Tian y los demás sin decir nada. Paragus miró con interés a las dos personas que tenía frente a él y dijo con una sonrisa. Ustedes dos son mucho más fuertes que esos señores de la ciudad. Pero. La figura de Paragus apareció de repente frente a las dos personas. Golpeó a Jequa en el abdomen y pateó a Vidu en la cabeza. ¡Bang! ¡Auge! Goku y Vidu cayeron pesadamente a la entrada de la cueva, perdiendo por completo el aliento de vida. Paragus aplaudió y dijo insatisfecho. ¿Podemos tener algunos expertos? El Dr. Ngu y el no. Veintiuno han estado investigando durante tanto tiempo, y solo han investigado esa basura. ¿Expertos? Zey se quedó sin palabras. Después de que Paragus se volvió poderoso, él también comenzó a presumir. Con la fuerza de Paragus Super Saiyan 5, le fue fácil lidiar con los 10 reyes demonios en el mar demonio. Ahora bien, este tipo de figura del nivel del dios de la destrucción tampoco vale la pena mirarla. Broly estaba muy feliz. Había estado en el reino de los demonios oscuros durante casi un año. Comía carne de monstruo todos los días y la fuerza de su padre también aumentó drásticamente. Si Kakaroto no hubiera ido a practicar con el señor Popo, su padre lo habría abandonado muy lejos. Paragus levantó su mano derecha y condensó una bomba de energía, lista para abrir la cueva directamente. Paragus, espera, saldrán pronto. Lin Tian habló apresuradamente para detenerlos. No quiero que el Dr. Miao y el número 21 mueran en la explosión. Paragus asintió y dispersó la energía en su mano. Después del último interrogatorio, se puede juzgar que la persona que trajo al Dr. Lecky, al Dr. Miao y al No. 21 al reino del demonio oscuro no es la misma persona que trajo a Bojaki a los 4 ladrones malvados al reino del demonio oscuro. El rostro del Dr. Lecky se puso pálido tan pronto como mencionó a esa persona, y se negó a decirlo incluso si muriera. Gekua y Bidu solo amenazaron un poco y luego confesaron honestamente. Déjame ver quiénes son las dos personas que han estado ayudando a estos villanos. Lin Tian mostró una sonrisa extraña en su rostro. Dentro de la cueva. La cueva está dividida en tres partes. En la sala de la izquierda hay numerosos equipos de investigación científica, cabinas experimentales, cabinas médicas, cabinas de cultivo, varios robots trabajan constantemente con sus manos en el ordenador. Delante de ellos hay una cabina de cultivo transparente. La cabina de cultivo está llena de líquido de cultivo verde. Se puede ver claramente que hay un pequeño bloque en su interior. El robot de la habitación de la derecha está constantemente cortando y experimentando con las extremidades y brazos rotos. También hay muchas jaulas de hierro a su lado, que contienen varios demonios y monstruos. Hay un espacio abierto en el centro, pero hay un trono negro en la parte superior. En el trono está sentada una persona que viste pantalones blancos, una túnica azul y un pañuelo negro. Detrás de él, hay una pequeña niña con pupilas azules, cabello largo de color naranja y aretes rojos. En este momento, está masajeando los hombros y la espalda de la persona en el trono. De repente, un hombre bajito que vestía una camiseta roja y una bolsa de tela violeta alrededor de su cabeza entró corriendo apresuradamente. Sorprendentemente, los tres tienen la piel de color azul agua. El hombre en el trono hizo un gesto con la mano, indicándole a la mujer que estaba detrás de él que detuviera el masaje. Luego miró al hombre que jadeaba abajo. Buchin, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa tanto? Buchin dijo en pánico. Jefe Oaxac, Lin Tian está aquí. ¿Lin Tian? La mujer detrás del trono cambió su rostro cuando escuchó las palabras y luego preguntó. Buchin, ¿es Lin Tian quien hizo que Jefe Oaxac y Vidu nos traicionaran? Zangía, ese es el hombre. Buchin asintió y dijo con sorpresa. Ha traído a tres personas más con él ahora, y uno de ellos mató a Kron Jefe Oaxac y Kron Vidu con un golpe casual. Maldito Lin Tian. Bojack golpeó fuertemente su mano derecha sobre el trono, y muchas grietas similares a telarañas aparecieron en el trono extremadamente sólido. Fue él quien nos obligó a alejarnos de la base la última vez. Aunque los dos traidores, Jequa y Vidu, fueron capturados por ellos y utilizados como clones, aún así no pudieron aliviar el odio en su corazón. El anciano estaba muy enojado. Bojack dijo fríamente. Buchin, Zanga, ustedes dos vayan al laboratorio y reúnan todos los androides, robots y clones disponibles. Debemos hacer que no regrese nunca. Sí, Jefe Bojack. Buchin y Zanga respondieron y caminaron rápidamente hacia las habitaciones de la izquierda y la derecha. Lin Tian, el Dr. Miao y el No. 21 pueden tener miedo de ti. Pero yo, Bojack, no tengo miedo. Después de eso, Bojack despegó y salió volando de la cueva. Fuera de la cueva. Lin Tian, Broly, Zey y Paragus, los cuatro, no tenían nada que hacer, por lo que hicieron un picnic al margen. Cocinándose bajo los huesos blancos, a las pocas personas no les importó. Paragas mordió la pata de pollo con fiereza y parecía un poco impaciente. Como si sintiera que alguien salía, Lin Tian rápidamente sacó una semilla senzu del anillo de almacenamiento y se la entregó a Paragas. Paragas, primero debes reponer tus energías. Alguien viene. Bueno. Paragas tomó la semilla senzu de Lin Tian, se la arrojó a la boca, la masticó dos veces y la tragó. Después de tragar unas semillas senzu, Paragas se recuperó directamente a su estado máximo. Había pensado en rechazar la bondad de Lin Tian justo ahora. Solo el Dr. Jero puede investigar a un pervertido como Zey, y el Dr. Ngu y el no. 21 no deberían ser mucho peores. Paragas no quiere ser derribado por el enemigo justo después de hacer un comentario duro y convertirse en un Saiyan de movimientos rápidos. Zas. Con un sonido de viento rompiente, un hombre fuerte con una altura de casi 4 metros y piel azul agua salió volando de la cueva. Bojack ya había aprendido las identidades de Lin Tian y otros de la mujer vestida de blanco que los trajo al reino del demonio oscuro. Como líder de los guerreros galácticos, que ha viajado por el universo durante cientos de miles de años, ¿cómo podría tolerar que otros fueran más fuertes que él? Para mejorar su fuerza, simplemente vino al reino del demonio oscuro. Bojack se puso furioso cuando vio a la gente comiendo con ganas. Sin embargo, pronto lo dejó pasar y dijo con una sonrisa. Lin Tian, come rápido. Te despediré cuando estés lleno. Cachorro, mira cómo se te cae la saliva al suelo. Si quieres comer, dilo. Con nosotros no tienes por qué estar sujeto. Dijo Zey, y arrojó el hueso de la pata de pollo que tenía en la mano a Bojack. Maldita sea. Bojack se puso furioso al oír esto. Admitió que nunca había comido una comida tan fragante en cientos de miles de años en el universo. Pero no fue el turno de un androide celular híbrido de humillarlo. Estaba planeando dejarte morir de hambre. Ya que, en este caso. Después de decir eso, Bojack estalló en ira y corrió hacia Lin Tian y los demás. Paragas tomó un pañuelo del suelo y sin pánico se limpió las manchas de aceite en las comisuras de la boca. Luego levantó lentamente su mano derecha y atrapó el poderoso puño de Bojack. Parece que no eres tan bueno. Paragas negó con la cabeza hacia Bojack y le arrojó el pañuelo con el que acababa de limpiarse la boca. Sayyajin, estás buscando la muerte. El aliento oscuro, frío y asesino salió instantáneamente del cuerpo de Bojack. Da da da. Bang. 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 Los dos eran cada vez más rápidos, peleando directamente desde el suelo hasta el aire, con sonidos estruendosos provenientes del aire. Oh, no. Deberías golpearle los riñones. Sí, sí, eso es. Agarradle la cabeza y golpeadle hasta matarle. Broly y Sayy disfrutaban de la pelea en el aire mientras comían comida deliciosa y ocasionalmente daban algunos consejos. Puzz tilde jajaja. Lim Tian que se divirtió con las palabras de Broly y Sayy. En ese momento se oyeron pasos y ruidos de viento en la cueva. Lim Tian, Broly y Sayy giraron la cabeza para mirar después de escuchar el sonido. Vieron un gran grupo de androides, robots y clones saliendo continuamente de la cueva. Después de un tiempo, Lim Tian, Broly y Sayy fueron rodeados por cientos de miles de androides, robots y clones. Los dos líderes eran Buchin y Zanga, dos de los cuatro ladrones malvados. Me preguntaba por qué siempre sentía que algo andaba mal con Hekua y Bidu. Así que fueron capturados para experimentos. No. ¿A dónde fueron el Dr. Miao, el anciano y el número 21? Justo cuando Lim Tian estaba pensando en lo que estaba pasando. Buchin dio órdenes a los androides, robots y clones. Adelante, maten a los tres. Las personas que recibieron la orden corrieron hacia Lim Tian, Broly y Sayy. No sé cómo vivir ni morir. Mirando al androide atacante, Sayy estaba muy enojado y agitó su puño para golpear su cabeza. Con un bang, la cabeza del androide explotó como una sandía. El método de Broly era aún más simple y brutal. Blandía el cuerpo de un robot en su mano y lo estrellaba contra otros androides, clones y robots. Con Sayy y Broly bloqueando al frente, Lim Tian no tuvo que hacer nada en absoluto. En menos de un minuto. Una quinta parte de los androides, robots y clones fueron eliminados. ¿Cómo es posible? El cuerpo de Zangia tembló un poco y no podía creer la escena frente a él. Trabajaron duro con el Dr. Miao y el no. 21 para estudiar los resultados de varios años, pero resultaron ser muy vulnerables. Zangia, relájate. Después de que Bukin caminó hacia el lado de Zangia para consolarla, analizó la situación en el campo de batalla. ¿Las velocidades de los dos limpiando el ejército son cada vez más lentas? Creo que no pasará mucho tiempo antes de que ambos estén exhaustos. Después de que Bojack, el jefe, termine de lidiar con el Saiyajin, Lim Tian, el cobarde, no puede escapar. En su opinión, Lim Tian debe haber estado asustado y no se atrevió a moverse, y no consideró que Lim Tian estaba aturdido por pensar en algo. Zangia miró a Bojack peleando contra Paragus en el aire y asintió con una sonrisa. Ella no creía que el Super Saiyan 6 de Lim Tian fuera más fuerte que Bojack. Aunque, el Dr. Miao y el no. 21 dijeron que Bojack en este momento no era rival para Lim Tian y sus hombres, y le pidieron a Bojack que los siguiera rápidamente para mover la base. Bojack nunca había sido tratado así antes. Cuando vagaba por el universo, solo otros se mantenían alejados de él. Ahora le piden que escape uno tras otro, pero no puede hacerlo. Al ver que no podían persuadir a Bojack, la Dr. Miu y el N21 solo pudieron trasladar información importante y la cámara de cultivo. Los dos abandonaron el lejano norte con cientos de androides. Broly le preguntó a Zeya, quien estaba apático a un lado. Zeya, ¿estás cansado de jugar también? Zeya golpeó al clon atacante y dijo insatisfecho. Es bastante aburrido. Es mejor ver a Paragus pelear que pelear con ellos. Los dos estaban tan ocupados que casi estaban muertos. Entonces limpiemos rápidamente esta basura. Broly dijo mientras se elevaba hacia el cielo, flotando a mil metros sobre el cielo, su cuerpo envuelto en una energía verde. Meteorito explosivo. Broly gritó, se centró en sí mismo y emitió bombas de energía en todas direcciones. Maldita sea. Bouchin rápidamente condensó un escudo protector para protegerlo a él y a Zangia. Explosión. Explosión. Auge. Ah. Ah. Durante un rato se oyeron explosiones y gritos por todas partes. El área de decenas de kilómetros de extensión se llenó instantáneamente de humo espeso y smog. Incluso Paragas y Bojack, que estaban peleando en el aire, se vieron muy afectados. El humo se disipó y el suelo quedó lleno de baches y ramas rotas. Cientos de miles de androides, robots y clones fueron aniquilados por el bombardeo de energía de Broly. Esto es imposible. Bouchin no podía creer lo que vio y se volvió completamente loco, olvidándose por completo de cómo había persuadido a Zangia antes. Vete al diablo. Bouchin levantó sus manos por encima de su cabeza, y la energía en sus manos continuó fluyendo, condensando una bola de fuego como un pequeño sol, y se la arrojó a Broly en el aire. ¡Hum! Broly resopló con frialdad, agarró la bola de fuego entrante con sus manos desnudas y siguió comprimiéndola en sus manos, y la bola de fuego gradualmente se hizo cada vez más pequeña. Con un bang, la bola de fuego fue aplastada por Broly. ¡No! Esto es imposible. El aura de Bouchin se disipó de repente y permaneció allí inmóvil como una persona normal. Silbido. La figura de Broly brilló y apareció instantáneamente frente a Bouchin. Extendió su gran mano, agarró al estupefacto Bouchin, lo presionó contra el suelo y lo frotó. Como si no se sintiera satisfecho, Broly corrió salvajemente fuera de la cueva. No sé qué le pasó a Bouchin, sus ojos estaban apagados y sin brillo. Bajo la destrucción de Broly, ni siquiera gritó. Parece que la confianza en sí mismo de Bouchin se vio afectada por la gran fuerza de Broly. En poco tiempo, Broly abrió el enorme pozo creado por el meteorito explosivo que acababa de ser lanzado. Obviamente es una persona viva, pero ni siquiera puede gritar. Broly también se quedaba sin palabras. Cuando golpeaba a la gente, le gustaba oír los gritos de los demás. Este Bouchin era como una marioneta. Broly arrojó al medio muerto Bouchin al aire. Luego, reunió energía en sus manos, listo para matar a Bouchin de un solo golpe. Desaparecer. Detener. Vi que habían pequeños arcos de electricidad estellando en el cuerpo de Zanga, y su pequeña mano de repente se movió hacia adelante. Caída de un rayo. Un rayo cayó del cielo y aterrizó sobre Broly. Broly ignoró el ataque de Zanga y reunió energía por su cuenta. Zila. Zila. El rayo tan grueso como un cubo golpeó a Broly, pero no le causó ningún daño, ni siquiera su ropa resultó dañada. Ja ja ja. Zanga gritó fuerte y el aura de su cuerpo aumentó nuevamente. El área de varios kilómetros en un instante se convirtió en nupes oscuras, relámpagos y truenos. Lin Tian y Cell se quedaron atónitos. ¿Se va a transformar este Zanga? Cadena de relámpagos. Zanga gritó y los rayos cayeron sobre Broly uno tras otro. Un rayo cayó sobre Broly, produciendo una luz fuerte. La luz deslumbrante obligó a Lin Tian y Cell a cerrar los ojos. Zanga aprovechó la oportunidad para aparecer junto a Buchin y lo abrazó. Buchin, ¿cómo estás? Buchin escupió una bocanada de sangre e instó a Zanga. Zanga, vete rápido. No te preocupes por mí. En ese momento, finalmente entendió lo que dijeron el Dr. Miau y el No. 21. Si él y los demás se quedaban para buscar venganza contra Lin Tian, sin duda sería un esfuerzo inútil. Vamos juntos. Zanga abrazó a Buchin y se fue volando. Corre. ¿A dónde vas? Broly se movió instantáneamente y apareció frente a Zanga en un instante, bloqueando su camino. Quítate de mi camino. La cara de Zanga estaba un poco fea, pero aún así agitó el puño y corrió hacia Broly. Te daré cara. Broly soltó un suspiro y agitó su puño tan grande como una cacerola. Ah. Zanga no pudo resistirse en absoluto al puño de Broly, soltó un grito y cayó hacia atrás directamente. Volando hacia atrás. Auge. Zangia se estrelló directamente contra una montaña árida y fue enterrado por las rocas que cayeron. Su mano izquierda se negó a soltar a Buchin, y al final utilizó energía para condensar un escudo protector para protegerlo. De repente, un aura extremadamente poderosa emergió nuevamente de Zangia. Las rocas enterradas en su cuerpo fueron arrastradas por el aura. El largo cabello naranja de Zangia se había vuelto azul claro y había muchos pequeños arcos de electricidad a su alrededor. Buchin, no te preocupes. Definitivamente te llevaré lejos. Zangia puso a Buchin sobre una roca y se giró para mirar a Broly en el aire. ¿Cabello azul claro? Zey giró la cabeza para mirar a Linctian y dijo con una sonrisa. Linctian, esta transformación es mucho más hermosa que la del Super Saiyan Blue. Hay rayos en el cuerpo. Linctian se rió entre dientes, pero no le respondió a Zeya, sino que siguió mirando al decadente Buchin. HMM. Broly resopló fríamente y dijo con desdén. Cambiar el color de tu cabello no cambiará el hecho de que eres un debilucho. Zanga corrió hacia Broly sin decirle una palabra, porque sabía que nunca podrían irse a menos que derrotaran al Saiyajin frente a ellos. Los ojos de Buchin estaban rojos y gritó de mala gana. Zanga, no te preocupes por mí. Vete solo. En un abrir y cerrar de ojos, Zanga y Broly se encontraron en el aire. Explosión. 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 Ambos movían a gran velocidad, sus cuerpos y puños seguían chocando y se escuchaban fuertes ruidos desde el aire. En un instante, los dos lucharon durante cientos de rondas. Tienes algo de fuerza, pero esto no es suficiente. Broly aprovechó una oportunidad y golpeó a Zanga en el abdomen. Ah. Zanga escupió un trago de agua amarga de su boca, se arqueó en forma de camarón y voló hacia atrás. Maldita sea. Zanga estabilizó rápidamente su cuerpo en el aire, levantó su mano derecha y saludó a Broly. Caída de un rayo. Broly se quedó donde estaba, esperando en silencio que cayera el rayo. En el momento en que cayó el rayo, Broly levantó su mano derecha y golpeó el rayo, y el rayo fue rechazado directamente. Parece que solo conoces estos dos movimientos. Realmente esperé tanto tiempo en vano, es hora de enviarte en camino. La figura de Broly brilló y apareció instantáneamente sobre Zanga y lo golpeó con un fuerte puñetazo. Ah. Zanga gritó y su cuerpo cayó sin control. Auge. Zanga cayó al suelo con fuerza, levantando una gran nube de polvo. Luego, Broly condensó una bola de energía verde en su mano derecha. Basta Omega. Broly gritó y arrojó la bola de energía condensada a Zanga. Cuando la bola de energía salió de la mano de Broly, continuó dividiéndose en varias bombas de energía y atacó a Zanga. Bang. Auge. Antes de que Zanga pudiera levantarse, fue tragado por las interminables bombas de energía. Se oyeron explosiones por todas partes y el humo llenó el aire. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. El humo se disipó y la ropa de Zangia se rasgó y ella se desplomó en el pozo profundo con heridas en todo el cuerpo. Ejem Tilde. Zangia escupió un poco de sangre de su boca, se apoyó en el suelo con ambas manos y se levantó lentamente. Oh. Zey se sorprendió un poco. No esperaba que esta mujer llamada Zangia fuera tan fuerte. Pudo ponerse de pie después de recibir la habilidad de Broly. Jeje. Broly levantó su mano derecha, condensó una bola de energía verde y se la arrojó a Zangia. Meteorito gigante. La bola de energía siguió creciendo hasta convertirse en una bola de energía gigante durante el vuelo, atacando a Zangia. Zangia miró la bola de energía que la atacaba y sonrió amargamente. Ya no podía resistirse. Luego, se dio la vuelta y miró a Bukin a lo lejos, murmurando algo en su boca. Auge. La bola de energía golpeó a Zangia de frente, provocando una violenta explosión. La onda expansiva de la explosión continuó extendiéndose y los huesos y las rocas de la montaña desaparecieron en un instante. Bukin, que estaba sobre la roca, también fue arrastrado por la onda expansiva. El humo se disipó y en el suelo apareció un pozo sin fondo. Zangia había desaparecido hacía mucho tiempo, desapareció por completo de este mundo. Bukin apartó la roca enterrada en su cuerpo, se levantó lentamente y siguió sintiendo la respiración de Zangia, no. Bukin rugió. Zangia. La mente de Bukin seguía surgiendo con las escenas de su vida con Zangia en el pasado, su primer encuentro con Zangia, unirse a los cuatro ladrones malvados con Zangia, conocer a Bojack Boss y viajar a través del universo durante cientos de miles de años, toda la hermosa vida fue rota por un Saiyajin pelirrojo. Después de llegar al reino del demonio oscuro, se encontraron nuevamente con el Saiyan Lim Tian, lo que obligó a Hekua y Bidu a traicionar su paradero. Ahora, para protegerse, Zangia murió trágicamente a manos de los Saiyajin. Saiyajin. Maldito Saiyajin. La respiración de Bukin se hizo cada vez más fuerte y una llama roja se encendió en su cuerpo. Curiosamente, Bukin no resultó quemado por las llamas, lo que fue algo similar a las llamas producidas por la explosión. Lim Tiano. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué esta escena te resulta un poco familiar? El Dr. Miao y el número 21 son realmente genios. De hecho, dejaron que las células de los demonios se fusionaran con Zangia y Bukin, generando así nuevas habilidades. Ah, toda la montaña de huesos temblaba constantemente, y el cielo originalmente despejado de repente se volvió rojo. Lo que fue impactante fue que las llamas ardían en las nubes. Ah. El aliento caliente salió del cuerpo de Bukin, provocando que los huesos y piedras circundantes se derritieran instantáneamente. Cuando todas las nubes blancas del cielo se extinguieron, las llamas volaron por sí solas hacia Bukin. A medida que las llamas continuaban cayendo, el rugido de Bukin se detuvo gradualmente. Broly quedó en shock y se quedó en el lugar. ¿Tu transformación es tan genial? Pensé que la transformación del Super Saiyan ya era muy pretenciosa, pero no esperaba, vi que la piel azul agua de Bukin se puso roja y un fuego furioso se encendió en su cuerpo. El aliento caliente hizo que fuera difícil acercarse. Ja 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 ja. Bukin se rió a carcajadas. Lo consiguió. Lo consiguió. El número 21 dijo que había una energía en su cuerpo que aún no había despertado. ¿Podría ser esto? Fuerte. Realmente fuerte. Mientras reía, empezó a llorar. Si hubiera podido abrirse paso antes, Zanga quizás no habría muerto. Bukin levantó lentamente la cabeza y miró a Broly en el aire. Las comisuras de la boca de Broly se elevaron ligeramente. La transformación de Bukin fue mucho más poderosa que la de Zanga. Justo cuando Broly estaba a punto de probar la fuerza de Bukin. Silbido. La figura de Zell brilló y apareció instantáneamente frente a Broly, y dijo con una sonrisa. Broly, ya resolviste uno, déjamelo a mí. HMM. Broly resopló fríamente, cayó del cielo y aterrizó junto a Lin Tian. Zell, este tipo, ha aprendido la esencia de Kakaboto. Tú luchas contra los soldados y me dejas el jefe a mí. Déjame ver tu fuerza. Después de eso, Zell se movió instantáneamente y apareció instantáneamente detrás de Bukin, agitando su puño y disparando a su cabeza. Bukin hizo una hermosa. Dándose la vuelta, agitó su puño derecho para bloquear. Estallido. Los puños de los dos hombres chocaron y cada uno retrocedió. Bukin estaba un tanto sorprendido por la fuerza de Zell. ¿Cómo era posible que un hombre creado hace décadas pudiera cultivarse a ese nivel? Si peleara solo con tres personas, definitivamente lo asediarían. Para entonces, y mucho menos para vengarse de Zangia, no podría protegerse a sí mismo. Bukin dijo con una expresión seria. Zell, como hombre creado, en realidad estás mezclado con los Saiyajin. ¿No te da vergüenza? ¿Has olvidado tu misión? ¿Misión? Zell sonrió. Tenía un cuerpo perfecto cuando nació y su fuerza superaba con creces la de San Wukong y su grupo. Cuando se enfrentó a Lin Tian y Broly, se dio cuenta de lo que era una rana en el pozo. Aunque el anciano Dr. Jero era un genio, su visión era todavía demasiado baja. Pensaba que con cientos de miles de millones de poder de combate, era el más fuerte del universo. El universo es extremadamente vasto y hay innumerables personas fuertes. Aunque su fuerza actual puede matar al dios de la destrucción en segundos, no será arrogante por eso. San Wukong, ese tipo, no es digno de ser su oponente. El Dr. Jero lo elogió como el Saiyan más fuerte, y ni siquiera podía ver sus propias luces traseras. Antes podía matar fácilmente a San Wukong en segundos, y ahora ocurre lo mismo. Además, ¿por qué debería escuchar las palabras del Dr. Jero, ese anciano? ¿Acaso un pollo débil está calificado para darme órdenes, maestro Zell? Zell meneó la cabeza impotente, puso una mano detrás de su espalda y dijo con arrogancia. Buchín, ¿no quieres simplemente involucrarme para lidiar con Lin Tian y Broly? Te daré una mano ahora. Si me ganas, quizás te ayude. Estás buscando la muerte. Buchín levantó su mano derecha, condensó una bola de energía roja y se la arrojó a Zell. Bola de fuego. Un truco. Zell lo fulminó con la mirada y dos rayos dorados salieron disparados de sus ojos. Ojo claro. Auge. Las dos energías chocaron y se produjo una violenta explosión. Antes de que el humo se disipara, Zell y Buchín se atacaron entre sí. Swish. Swish. En un instante, los brazos de ambos chocaron entre sí. Los dos compitieron en fuerza y ninguno se rindió. El aura poderosa hizo que los huesos y piedras circundantes flotaran sin control en el aire. Con los dos como centro, el suelo continuó hundiéndose. Oh. Lin Tian estaba un poco sorprendido. No esperaba que la fuerza de Buchín fuera comparable a la de Zell en estado normal. Los dos estaban en estado de pánico. Mirando a Zell con su mano izquierda detrás de su espalda, las comisuras de la boca de Buchín se levantaron ligeramente, y luego agitó su puño derecho y golpeó el abdomen de Zell. Ah. Zell gritó y voló hacia atrás. Al ver esto, Buchín persiguió apresuradamente la victoria y lanzó un feroz ataque contra Zell. Explosión. 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 Zell la defendió y se retiró al mismo tiempo. Maldita sea. Zell maldijo en secreto, y no habría fingido ser genial si lo hubiera sabido antes. Con la misma fuerza como luchar con una mano faltante. Así es. Un destello de inspiración atravesó la mente de Zell, y rápidamente realizó el puño de cuatro cuerpos. La célula se convirtió directamente en cuatro personas. Luego, las cuatro células usaron nuevamente el puño de imagen residual, creando múltiples fantasmas. ¿Qué está sucediendo? Buchín estaba un poco confundido, y por un momento no pudo distinguir cuál era el verdadero Zell. Ah. De repente, Buchín gritó, se cubrió la cintura con ambas manos y voló hacia atrás. Maldita sea. Buchón estabilizó rápidamente su cuerpo en el aire, ardiendo de ira. En ese momento, el rostro de Buchín estaba horrible, sus cejas estaban furiosas y gotas de sudor corrían sin control. Lin Tian y Broly, que observaban la batalla desde la distancia, abrieron los ojos. Podría ser que Zell le hubiera quitado él. Zas, las cuatro células atacaron a Buchín desde todas las direcciones. Buchín soportó el severo dolor y se elevó hacia el cielo, reuniendo energía en su mano derecha para formar una enorme bola de fuego. Un incendio en la plalera. Buchín gritó y lanzó la bola de energía condensada al aire. ¿Qué está sucediendo? Zell estaba un poco confundido. Le di en el riñón, no en los ojos. No está ciego. ¿Por qué lo lanzó al azar? Estallido. De repente, se escuchó una violenta explosión y la bola de fuego explotó directamente en el aire. La temperatura en un radio de decenas de kilómetros aumentó instantáneamente y las chispas cayeron al suelo, encendiendo directamente los huesos y las piedras. ¿Cómo es posible? Zell estaba un poco incrédulo. Sus tres clones estaban infectados con la fuente de fuego, pero no pudo apagarla. ¡Ah, ah! Zell gritó y el puño de cuatro cuerpos se rompió directamente, convirtiéndose nuevamente en una sola persona. En ese momento, la condición de Zell no era muy buena. Su piel verde estaba ligeramente roja, como si estuviera a punto de ser asada. ¡Te mueres! Buchín cayó desde una altura de 10.000 metros y golpeó fuertemente el cuerpo de Zell con su puño. ¡Auge! La célula fue destrozada y destruida. ¡Ja! Buchón gritó, reuniendo toda la energía de su cuerpo en sus manos y estrellándolas con fuerza contra el suelo. ¡Fuego del infierno! Una gran llama roja brotó del pozo profundo donde se encontraba Zell. ¿Qué es ese olor? ¿Huele tan bien? Buchón estaba un poco confundido. ¿Podría ser que Zell fuera asado? No. ¿De dónde viene ese olor? Buchón se dio la vuelta y vio a Lin Tian y Broly asando carne desconocida con el fuego de la pradera que acababa de liberar. ¡Maldita sea! Buchón estaba furioso. Ante una batalla tan explosiva, los dos Saiyajin aún tenían la mente puesta en asar carne. Justo cuando Buchín estaba a punto de darles una lección a Lin Tian y Broly, una voz fría repentinamente vino desde atrás. ¿A dónde vas? ¿Cómo es posible? Esa voz. ¿Zell no está muerto? Buchón se quedó un poco incrédulo y luego se giró temblando. Vi que Zell estaba cubierto de heridas y carbonizado por todas partes, como un trozo de carbón negro. ¡Eh tilde tilde! Buchón se dio una palmadita en el pecho y dejó escapar un largo suspiro. Tenía mucho miedo. Justo ahora pensé que Zell todavía estaba intacto después de recibir mi truco. Buchón se calmó y dijo con frialdad. Zell, deberías haberte escondido en el pozo profundo hace un momento, tal vez podrías haber escapado. Ahora. Después de decir eso, Buchín reunió energía en sus manos y se preparó para acabar con Zell. ¡Jeje tilde! Zell rió entre dientes y volvió a elevar su aura. El aura poderosa estalló instantáneamente y el mundo cambió de color. Tú, ¿cómo puedes ser tan fuerte? La liberación de energía de Buchín se interrumpió y luchó por resistir el aliento de Zell. A. Zell dobló ligeramente su cuerpo y, con un estallido de energía, las heridas de su cuerpo se curaron instantáneamente y las costras de sangre carbonizada cayeron lentamente de su cuerpo. ¿Cómo es posible? Buchín no podía creer la escena que tenía ante sí. Luz se recuperó en un instante y su aura seguía aumentando. Admito que te subestimé hace un momento. Deberías sentirte honrado de obligarme a usar la transformación. ¡Ja ja ja! Char dijo mientras estallaba en ira otra vez, con una luz dorada saliendo de su cuerpo. La luz deslumbrante obligó a Lingtian, Broly y Buchín a cerrar los ojos. La luz se desvaneció y la piel originalmente verde de Shalu se volvió dorada, y Shalu se transformó con éxito en Golden Shalu. Broly tomó un sorbo de vino y dijo a la ligera. Hace mucho tiempo que no veo la transformación de Shalu. Sí. Lingtian asintió y los oponentes que encontró se volvieron cada vez más fuertes. El oro tirano local era un poco inútil. Sin embargo, todavía fue fácil usarlo para derrotar al pequeño Karami de nivel destructor. ¿Cómo es posible? Buchín no podía creer que Shalu tuviera una fuerza tan fuerte. Así que, justo ahora, la gente ha estado jugando juegos de casa conmigo para matar el tiempo. Desde el principio hasta el final, he sido un payaso. Pensé que podría vengar a Zantjia abriéndole paso, pero no lo esperaba. No lo esperaba. Es hora de enviarte a tu camino. Dijo Zey, levantando su mano derecha y reuniendo energía en su mano derecha para formar una enorme espada de energía. En el momento en que Zey condensó la energía, Buchín ya sintió la muerte. No. Incluso si muero, vengaré a Zantjia. Buchín elevó su aura al máximo y corrió hacia Broly. Zey se quedó atónito. ¿Ni siquiera puedes vencerme, y te atreves a pelear con Broly? En un abrir y cerrar de ojos, Buchín apareció frente a Lingtian y Broly, que estaban asando carne. ¿Crees que puedes autodestruirte sin mi permiso? Lingtian levantó su mano derecha y apretó a Buchín en el aire. Grieta. Grieta. Ah. El sonido nítido del hueso rompiéndose y los gritos de Buchín hicieron que la gente se estremeciera. El cuerpo de Buchín voló hacia Lingtian sin control. Lingtian sonrió y dijo. ¿Puedes decirme quién trajo a los cuatro ladrones malvados y a Bojack al mundo oscuro? De todos modos, es la muerte, así que es mejor no responder. Es una pena que no pueda vengar a Zantjia. Buchín apretó los dientes y dijo. No lo sé. ¿No lo sabes? Lingtian sonrió. Parecía que no lo diría a menos que sufriera un poco. Lingtian agitó su mano, y los palos de bambú que acababa de comer asado con Broly quedaron suspendidos en el aire, como una espada afilada, perforando directamente el cuerpo de Buchín. Ah. Buchín hizo lo mejor que pudo, pero no pudo liberarse de las ataduras de Lingtian y solo pudo gemir. Lingtian miró a Buchín, que estaba sangrando, y dijo con frialdad. Dime, tal vez pueda darte una manera de morir sin ningún dolor, de lo contrario. No pienses que no puedo curar tus heridas. El anciano estaba tan enojado que no estaba contento. Buchín estaba atónito. ¿Cómo sabía Lingtian lo que estaba pensando? ¿Sufriendo esta tortura todos los días? Buchín no pudo evitar pensar en la escena en la que el Dr. Miao y el N-21 estaban haciendo experimentos con humanos. Cuando estaban a punto de morir, los arrojaron a la cabina médica para que los trataran. Después del tratamiento, comenzó una nueva ronda de experimentos, una y otra vez, hasta que la persona murió repentinamente. Buchín sudaba fríamente y su ropa se mojó al instante. Habló rápidamente. Dilo. Te lo diré. Te lo contaré todo. Las comisuras de la boca de Lingtian se levantaron ligeramente, esperando en silencio que Buchín contara su historia. Buchín dijo después de pensar por un momento. La mujer vestía una capa blanca, con largo cabello blanco hasta la cintura, un anillo negro en su mano derecha y un par de extraños aretes en sus orejas. Para, para, para. Lingtian detuvo rápidamente a Bukín y dijo insatisfecho. Jecua ya ha dicho todo esto. ¿Tienes alguna otra información? ¿Otro? Bukín frunció el ceño y siguió pensando en su mente. Así es. Bukín tuvo un destello de inspiración en su mente y rápidamente le dijo a Lingtian. Hace unos meses, la mujer de bata blanca encontró al Dr. Miaoy al número 21. Cuando pasé, la vi con un demonio congelado, parecía llamarse Ayo algo así. Lingtian estaba confundido. Ayo algo así es un demonio congelado, ¿no es tan solo Frecer y sus hijos? No. ¿Podría ser hacer de Dragon Ball Life? Lingtian preguntó tentativamente. Bukín, ¿ese demonio congelado se llama Aice? Sí, sí, sí. Es Aice. Bukín asintió y luego preguntó con cierta duda. Lingtian, ¿por qué sabes el nombre a ese demonio congelado? Lingtian dijo con indiferencia. No te preocupes por esto, solo continúa hablando de lo tuyo. Bueno. Bukín estaba muy indefenso y solo pudo continuar narrando. En ese momento, la mujer vestida de blanco llamó al Dr. Miaoy al no. 21 para que abandonaran el lejano norte rápidamente, y no había necesidad de apresurarse a vengarse por adelantado. Su otro hijo les ayudará a vengarse. Hablando de su otro hijo, ella se sintió extremadamente orgullosa, y Aice a un lado bajó su orgullosa cabeza, como si su hermano fuera muy inusual. Lo extraño es que el demonio congelado llamado Aice en realidad llamó madre a la mujer vestida de blanco. Yo también estaba muy confundida en ese momento. ¿Cómo podían los humanos dar a luz a demonios congelados? Aice llamó a la mujer vestida de blanco madre. ¿No significa eso que la mujer vestida de blanco es Leila, el rey de Occidente? ¿Quién es su otro hijo? En la obra original, San Wukong tenía demasiada hambre, por lo que el dios rey del oeste Leila le extrajo un tubo de sangre y luego creó a Zyko. Ahora, desde que Raditz invadió la tierra, San Wukong ha estado consigo mismo y con otros, y el resto del tiempo estaba entrenando con Vegeta, por lo que Leila no debería tener la oportunidad de hacerlo. No. ¿Podría ser que él y otros regresaron del futuro tiempo y espacio, y sucedió que Gabe y su grupo estaban en la casa de Vegeta, y San Wukong dijo que quería ir a casa a ver a Kiki, solo, y luego fue manipulado? Más tarde, atravesó el nivel Super Saiyan 5 en el reino dios rey, lo que provocó que su temperamento cambiara drásticamente y casi mató a su propio hijo, Son Gohan. Puede que no sea Leila. Después de todo, con la fuerza del Super Saiyan 4 y el Super Saiyan Club de San Wukong, ella, una mujer débil, no debería ser capaz de mover a San Wukong. Lin Tian tuvo un destello de inspiración en su mente. Recordó que el señor Bobo dijo una vez que San Wukong fue manipulado por la gente del reino del demonio oscuro. ¿Podría ser que Kai del oeste, Leila, unió fuerzas con los maestros del reino de los demonios oscuros para controlar a Son Goku de un solo golpe, y luego extrajo la sangre de Son Goku? Realmente no me lo esperaba. Un Kai del universo Omni-Kin se unió al reino de los demonios oscuros. Ridículo. Es tan ridículo. El viejo Kai fue sellado en la espada por Beerus. Como resultado, el gran Kai, el Kai del sur y el Kai del norte fueron asesinados por Majin Buu. La Kai del oeste, Leila, fue gravemente herida por Majin Buu y desapareció. El Kai del este, Shin, ese tonto, escapó por suerte, y más tarde solo prestó atención al paradero de Majin Buu, y no tenía idea de lo que debía hacer el Kai. Si no hubiera lanzado el Kai, en unas pocas décadas, el séptimo universo podría haber sido el universo peor calificado entre los doce universos. El anillo negro podría ser el anillo del tiempo y el espacio del reino de los demonios oscuros. Parece que el dios rey del oeste, Leila, también ha sido utilizado de manera adecuada por el reino de los demonios oscuros. El rey dios del oeste, Leila, sabía sobre esto, y varios de los dioses reyes estaban en un estado miserable. Si sabe la verdad sobre su muerte, ¿peleará con Beerus? Lin Tian sonrió y negó con la cabeza, luego miró a Bu Chin que estaba atado por él. Seguir. Bu Chin sonrió amargamente y dijo impotente. El jefe O'Hak vino a verme por algo, así que me fui a toda prisa. No sé qué pasó después. Es eso así. Lin Tian se rió entre dientes. Aunque no había mucha información, conocía la identidad de un hombre misterioso. Lin Tian dijo a la ligera. Bu Chin, antes de matarte, todavía quiero decirte una cosa. ¿Qué es? Bu Chin estaba un poco confundido y no entendía de qué estaba hablando Lin Tian. ¿Ustedes cuatro ladrones malvados y O'Hak son solo sus peones? Si realmente quieren ayudarte, pueden encontrar fácilmente al misterioso Saiyajin que te derrotó y luego vengarte. Lin Tian dijo mientras condensaba energía en sus manos. Ja 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 ja. Lin Tian, tienes razón. Ja 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 ja. Bu Chin se rió sin parar, pero las lágrimas brotaron de sus ojos. Quizás no deberían haber aceptado que la mujer vestida de blanco rescatara de O'Hak. Después de llegar al mundo de los demonios oscuros, sus cientos de miles de años de sentimientos colapsaron en un instante, y el número de personas disminuyó una por una, Lin Tian arrojó la bola de energía condensada a Bu Chin, quien estaba frenético. Zas. Al mirar la bola de energía entrante, Bu Chin mostró una sonrisa extremadamente brillante en su rostro, como si la muerte también fuera una especie de alivio. Auge. Con una violenta explosión, los cuatro ladrones malvados que habían arrasado el universo durante cientos de miles de años desaparecieron por completo de este mundo. No te preocupes. O'Hak bajará a acompañarte más tarde. Lin Tian se dio la vuelta y miró a Broly y Zey que estaban comiendo barbacoa. Broly, ¿no estás preocupado por tu padre? Oh. Broly se dio una palmada en el muslo y dijo en pánico. ¿Cómo pude olvidarme de mi padre? Broly arrojó la barbacoa en su mano, comenzó a sentir el aliento de Paragus y luego se teletransportó. Lin Tian, si no me lo hubieras dicho, casi lo habría olvidado. ¿A dónde fueron Paragus y Bojack? No se detectaron fluctuaciones de energía por aquí. Mientras Zey decía esto, recogió todas las brochetas de barbacoa en su mano, luego caminó lentamente hacia el lado de Lin Tian y puso su mano sobre su hombro. Los dos estaban comiendo, y los dos estaban comiendo. Lin Tian naturalmente conocía las intenciones de Zey. Fue genial comer y ver la batalla. Luego, Lin Tian tomó a Zey y usó la teletransportación. Mil bosques de flores. Paragas temía que la batalla entre Lin Tian y sus amigos lo afectara. Entonces simplemente agarró a Bojack y usó la teletransportación para llegar a los mil bosques de flores. Bojack no se asustó en absoluto. Había oído que los Saiyajin ahora tienen la capacidad de teletransportarse a miles de kilómetros de distancia. No. Él me trajo aquí. ¿Está tratando de crear una oportunidad para Lin Tian y sus amigos y luego destruir la base experimental? Tengo que volver rápido. Después de que Bojack se dio cuenta, se dio la vuelta y voló hacia la montaña de hueso. ¿Quieres irte? Paragas se teletransportó y apareció frente a Bojack en un instante, golpeándolo en la cabeza. ¡Ah! Bojack gritó y voló hacia atrás. ¡Auge! Bojack rompió docenas de árboles enormes sucesivamente antes de caer pesadamente al suelo. ¡Maldita sea! ¡Maldito Saiyajin! ¡Maldita teletransportación! Bojack maldijo y se levantó del suelo. Paragas aprovechó rápidamente la victoria y puso sus manos en la cintura para tomar energía. ¡Ja ja ja ja! Paragas gritó y empujó sus manos hacia adelante. Una onda de energía azul se dirigió hacia Bojack, que estaba en el suelo. ¡Ja ja 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 ja! Bojack se rió a carcajadas. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Bojack levantó lentamente sus manos, como para recibir el saludo kamehameha de Paragus. Ocurrió una escena impactante. La ola kamehameha golpeó la mano de Bojack, pero no explotó ni lo empujó hacia atrás, sino que se hizo cada vez más pequeña. A medida que la ola de kamehameha se hacía más pequeña, el aura de Bojack también aumentaba. Puede absorber energía y transformarla en su propia fuerza. Paragus reaccionó de inmediato y luego dispersó la energía en su mano, preparándose para luchar contra Bojack en combate cuerpo a cuerpo. ¡Swish! ¡Swish! ¡Bang! Después de absorber la energía de la ola de Kigong, Bojack pareció poder lidiar con el ataque de Paragus con facilidad y comenzó a reírse de Paragus. Saiyajin, eres demasiado lento. Y cuando atacas, no tienes ninguna fuerza. ¿Me estás haciendo cosquillas? Explosión. Explosión. Bojack golpeó a Paragus en el abdomen dos veces. ¡Ah! Paragus escupió un trago de agua amarga y voló hacia atrás. ¡Te mueres! Bojack levantó su mano derecha y condensó un cuchillo largo y negro. Este cuchillo tenía un aspecto muy extraño, con volutas de humo negro flotando desde la hoja, y se podían ver vagamente muchas almas agraviadas gimiendo. ¡Corte de llama oscura! Bojack gritó, agitando el cuchillo largo y atacando a Paragus. En un instante, una energía creciente brilló en la calma y la turbulencia. El ataque agudo de Bojack cortó todo en un radio de varios kilómetros. La monstruosa energía demoníaca hizo que las flores y los árboles del mar de flores Kianlin se marchitaran instantáneamente. Parece que no puedo derrotar a este Bojack sin transformarme. Paragus estabilizó rápidamente su cuerpo en el aire y volvió a levantar la respiración. ¡Ja ja ja! Paragus gritó, su cabello negro lentamente creció más largo, cayendo sobre sus hombros de manera desordenada, su pecho y palmas estaban cubiertos de cabello rojo, y la larga cola detrás de él también se volvió roja. Paragus se transformó exitosamente en Super Saiyan 4. ¡Swish! ¡Swish! Broly, Linktian y Zey aparecieron de repente detrás de Paragus. Paragus levantó lentamente su mano derecha y atrapó el corte de llama oscura de Bojack con sus manos desnudas, luego ejerció un poco de fuerza con su mano derecha. Con un bang, el Dark Flame Slash fue aplastado directamente por Paragus. ¡Maldita sea! Linktian, Broly y Zey quedaron atónitos y vieron el momento de alarde de Paragus tan pronto como aparecieron. Paragus giró la cabeza y miró a Broly, Linktian y Zey. Broly, ustedes retrocedan, ¿puedo encargarme de esto, Bojack? Está bien, padre. Al ver que su padre estaba bien, Broly se sintió aliviado y luego llevó a Linktian y Zey a un árbol alto para ver la batalla. ¿Rojo? El cuerpo de Bojack dio un paso atrás sin control. No, él, el pelo de ella no es rojo. Bojack negó con la cabeza. Parecía que el misterioso Saiyan había dejado una gran sombra sobre él. Mirando a Bojack murmurando para sí mismo, Paragus ideó un plan. Luego se retiró y se transformó en Super Saiyan 4. Inmediatamente después, Paragus explotó de nuevo. Un aura roja apareció en su cuerpo. Su cabello negro lentamente se volvió rojo. Un aliento sagrado envolvió todo el cuerpo de Paragus. Bojack miró a Paragus y rugió. Saiyan pelirrojo. ¿Sabes cuánto daño me has hecho? ¿Sabes? Paragus se quedó atónito ante la pregunta. ¿Qué sé yo? Es nuestro primer encuentro, ¿vale? Atilde. Bojack rugió hacia el cielo y su aura continuó aumentando. De repente, una llama negra se encendió donde estaba Bojack, y la llama era extraña y malvada. Paragus, Linktian, Broly y Ceya, no podían ver lo que estaba pasando adentro. Solo podían sentir el aura de Bojack, que rápidamente se hacía más fuerte. ¡Ja ja ja! Bojack gritó y las llamas negras se disiparon directamente. Bojack había cambiado completamente su apariencia, y su cabello naranja, sus cejas naranjas y su piel azul agua se volvieron negros. Es de un negro brillante, comparable a la San Bobo del Templo del Cielo. No sé qué tan fuerte es. Broly y Ceya comieron brochetas mientras veían la batalla. Linktian no dijo nada y miró fijamente a Bojack. Las habilidades y transformaciones del reino del demonio oscuro son tan hermosas que tengo que estudiar un movimiento perfecto yo mismo. Interesante. Paragus estaba emocionado. Bojack era la persona más fuerte que había conocido en el mundo oscuro. Paragus estaba furioso y corrió hacia Bojack. En un abrir y cerrar de ojos, Paragus apareció frente a Bojack y agitó el puño hacia su cabeza. Inesperadamente, golpeó directamente la sombra de Bojack. A los ojos de Bojack, que estaba disparando a toda potencia, la asombrosa velocidad de Paragus no se diferenciaba de la de una persona normal. Incluso cuando Paragus lanzó el ataque, ya había visto todos los movimientos de Paragus. La figura de Bojack brilló y esquivó fácilmente el ataque de Paragus. ¿Qué? Paragus se quedó en shock. No esperaba fallar. Morir. Bojack agitó su puño y golpeó el abdomen de Paragus. Atilde. Paragas escupió una bocanada de sangre y voló hacia atrás. Auge. Con un fuerte estruendo, Paragas cayó pesadamente al suelo, levantando una gran nube de polvo. El cielo estaba lleno de nubes, y el cielo estaba lleno de nubes. Silbido. La figura de Bojack brilló y apareció instantáneamente sobre Paragus. Bojack apretó los puños y su cuerpo tembló un poco. ¡Ah! Bojack dejó escapar un rugido loco y las llamas oscuras de su cuerpo se juntaron frente a su pecho, formando un pequeño agujero negro de energía. Las flores, los árboles, la arena voladora y las piedras en el mar de flores de Kianlin se sintieron atraídos. Onda del vacío oscuro. Bojack gritó y luego avanzó con fuerza, y una energía oscura sin fin se tragó todo a su alrededor y atacó a Paragus. Al ver esto, Paragus rápidamente puso sus manos sobre su pecho, condensó una bola de energía roja y se lanzó hacia adelante. Cohete estelar. Auge. Las dos energías chocaron en el aire, produciendo un sonido atronador amortiguado. La energía no parecía estar equilibrada y presionó directamente hacia Paragus. ¡Maldita sea! Paragus tenía muchas ganas de darse una bofetada. ¿Por qué abandonó la transformación en Super Saiyan 4 sin ningún motivo? Quería transformarse en Super Saiyan Rojo para asustar a Bojack, pero no esperaba que se volviera loco directamente. La transformación del Super Saiyan Rojo ahora era completamente incapaz de vencer a Bojack. En un momento, la energía llegó a Paragus. Auge. Con una violenta explosión, las flores, plantas y árboles en un radio de cientos de kilómetros fueron destruidos. Padre. Broly parecía preocupado y luego despegó por el aire, listo para ir a buscar a Paragus. Broly, no seas impaciente. Cey agarró a Broly y dijo con una sonrisa. La fuerza de este Bojack solo está en el apogeo del dios de la destrucción en el mejor de los casos. Paragus puede deshacerse de él fácilmente usando la transformación Super Saiyan 5. Lingtian sacudió la cabeza impotente. Esta célula está enseñando a otros. Justo ahora, Cey estaba luchando y fingiendo dejar que Bouchin usara una mano. Inesperadamente, recibió una bofetada en la cara en tan solo unos minutos. A menudo le enseñó a Sanu con que no se puede poner a prueba a los demás en la batalla. Los demás no reducirán su fuerza para luchar contra ti. Si se acercan y usan un gran movimiento, es posible que ni siquiera tengas tiempo de transformarte. ¿De quién aprendieron Cey y Paragas este mal hábito? El humo se disipó, el suelo quedó carbonizado y un olor muy penetrante se extendió por todas partes. La ubicación de Lingtian, Broly y Cey parecía fuera de lugar con el entorno. En los 100 kilómetros de terreno carbonizado solo había un árbol imponente. Si Lingtian no hubiera condensado un escudo protector en el momento de la explosión de energía, los tres habrían muerto. En un enorme y profundo pozo, Paragas se apoyaba en sus manos, su ropa estaba hecha girones y su cuerpo estaba cubierto de heridas de todos los tamaños. Paragas apretó los dientes, se levantó lentamente del suelo y miró ferozmente a Bojack en el aire. Oh. Bojack se sorprendió un poco. No esperaba que Paragas estuviera vivo. Entonces dijo con frialdad. ¿Por qué me miras? Paragas dijo fríamente. Por supuesto que lo estás considerando por un tiempo, ¿qué tipo de muerte te daré? Ja 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 ja. Bojack se rió a carcajadas. Era el chiste más gracioso que había oído hasta el momento. Una persona con heridas por todo el cuerpo y un aura inestable realmente pensó que podía matar a alguien que era incontables veces más fuerte que él. Tuviste suerte ahora, pero no tendrás tanta suerte esta vez. Después de decir eso, Bojack levantó su mano derecha por encima de su cabeza y comenzó a reunir energía. Paragas ignoró por completo a Bojack, que estaba reuniendo energía, y se retiró directamente de la transformación de Super Saiyan Rojo y volvió a la normalidad. Entonces Paragas volvió a respirar. A tilde A. Con los rugidos de Paragas, el cielo originalmente despejado e instantáneamente se volvió nublado, relámpagos y truenos cayeron del cielo, golpeando a los alrededores de Paragas. Vi que el cabello negro de Paragas se volvió de un blanco plateado, girando lentamente hacia la cintura, y le creció cabello blanco plateado en el pecho y las palmas, y una larga cola blanca plateada detrás de él. Paragas se transformó exitosamente en Super Saiyan 5. El aliento aterrador continuó extendiéndose alrededor. Silbido. Paragas movió instantáneamente y apareció frente a Bojack, golpeándolo dos veces en la cabeza. ¡Ah! Con una expresión de incredulidad, ¿cómo pudo este Saiyan transformarse? ¿Cómo pudo ser tan fuerte después de transformarse? Antes de que Bojack pudiera estabilizarse en el aire, Paragas movió nuevamente en un instante, apareció detrás de Bojack y lo pateó con fuerza en la cintura. ¡Ah! Bojack gritó, y en ese momento sintió que su cuerpo estaba a punto de partirse por la mitad. ¡Explosión! 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 Paragas pateó a Bojack de un lado a otro como si fuera un saco de arena. ¡Maldita sea! Bojack se sentía extremadamente incómodo. Este Saiyajin sabía que podía absorber energía, por lo que no soltaba ondas de Kigong y luchó contra él en combate cuerpo a cuerpo. Solo puedo usar ese truco. Después de decir eso, Bojack abrió mucho la boca y escupió una bocanada de humo negro hacia Paragus. La oscuridad nos envuelve. El humo negro continuó extendiéndose y en un abrir y cerrar de ojos cubrió un área de decenas de kilómetros. Entonces Bojack arrojó su túnica azul y al instante se fusionó con el humo negro. ¡Lintían! Célula. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Broly. ¿Qué clase de habilidad es esta? Es solo un trabalenguas. Dale un nombre así. Paragas estaba en el humo negro y no podía ver la situación circundante en absoluto. Por aquí. Paragas agitó el puño y se lanzó hacia adelante. ¡Ah! Paragas escupió un gran bocado de agua amarga y voló hacia atrás. ¿Qué está sucediendo? Paragas estabilizó rápidamente su cuerpo en el aire, alerta a todo lo que le rodeaba. Justo ahora había sentido claramente el aliento de Bojack, ¿por qué no podía golpearlo? Bojack levantó ligeramente la comisura de la boca y lanzó un feroz ataque contra Paragas. ¡Explosión! 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 ¿Qué está sucediendo? Paragas no pudo golpear a Bojack en absoluto, por lo que solo pudo ser derrotado. Bojack miró a Paragas que retrocedía paso a paso y sonrió. Saiyajin, abandona la resistencia. Black Smoke soy yo. Soy Black Smoke. Ya has perdido. ¿Perder? Paragas sonrió, luego puso sus manos sobre su cabeza y realizó sus habilidades especiales. Puño de sol. Paragas gritó y de repente apareció una luz deslumbrante. ¡Ah! Mis ojos. Bojack se cubrió los ojos con dolor. Black Smoke eres tú. Eso es mucho más fácil. Después de eso, Paragas continuó reuniendo la energía de su cuerpo hacia su mano derecha, formando una bola de energía roja. Lluvia de cohetes Nirvana. Paragas gritó y lanzó la bola de energía condensada al aire. La bola de energía se hizo cada vez más grande a medida que volaba, hasta alcanzar 10.000 metros de altura. Con un bang, la bola de energía explotó. Rayos de energía interminables cayeron del cielo, como una yupia láser. ¡Bang! ¡Auge! ¡Ah! ¡Ah! Durante un rato se oyeron explosiones por todas partes y los gritos continuaron. ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Eres tan despreciable! ¡Ah! Cada vez que el rayo caía en el humo negro, Bojack gritaba. Las comisuras de la boca de Paragus se levantaron ligeramente, tal como esperaba. Un minuto después. El bombardeo del mapa completo de Paragus había terminado. Interesante. Usa el menor consumo para liberar la mayor cantidad de ataques. Lim Tian se rió entre dientes. Esto es mucho mejor que el método de lucha del príncipe. El método de lucha del príncipe consistía en lanzar bombas de energía con ambas manos. Después de una ronda, todos estaban exhaustos. Cuando el humo se disipó, el humo negro condensado por Bojack también desapareció. Saltaron chispas en el suelo y la tierra cocida se hizo pedazos. En un pozo profundo en la distancia, Black Charco al Bojack estaba cubierto de heridas y se desplomó en el suelo sin moverse. Curiosamente la sangre de Bojack era negra. Silbido. Paragus movió instantáneamente y apareció frente a Bojack en un instante. Lo pateó y se burló de él. ¿Levantarse? ¿Por qué no sigues exhalando? Sigue atacándome. Silbido. 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 Lim Tian, Broly y Cell vieron que la batalla había terminado y volaron desde la distancia. Papá papá. Los tres cayeron del cielo y aterrizaron junto a Paragus. Lim Tian se sorprendió y dijo. Bojack, Bojack. Nunca pensé que pudieras crecer hasta este punto. Si Bojack no se hubiera fusionado con el humo negro al final, debería haber podido luchar contra Paragus durante mucho tiempo. Solo se puede decir que cosechó lo que sembró. Ya. Bojack ignoró a Lim Tian y escupió directamente a Paragus que lo estaba pisoteando. Mella. Me acabas de escupir, y aún no he saldado cuentas contigo, y ahora te atreves a escupirme. Paragus estaba furioso y golpeó y pateó a Bojack en el suelo. Ah. Ah. Bojack no pudo resistirse y solo pudo emitir dolorosos lamentos. Lim Tian, Broly y Cell no detuvieron a Paragus, sino que simplemente miraron todo lo que tenían frente a ellos con indiferencia. Tres minutos después. Ah, ah. Los gritos de Bojack se hicieron cada vez más débiles, Bojack, el matón galáctico que había dominado el séptimo universo durante cientos de miles de años e hizo temblar de miedo a los cuatro grandes reyes del sureste, noroeste y noreste, fue golpeado hasta la muerte por Paragus. Paragus se dio la vuelta y caminó hacia Lim Tian, Broly y Cell. Padre, ¿estás bien? Broly parecía preocupado. Estoy bien, solo algunas heridas menores. Paragus preguntó con una sonrisa. Broly, ¿la batalla allí terminó? Padre, ya pasó hace mucho tiempo. Broly miró las heridas en el cuerpo de Paragus y se puso furioso. Era una lástima que Bojack muriera demasiado pronto. Paragus, come una semilla Senzu primero. Dijo Lim Tian, y sacó una semilla Senzu del anillo de almacenamiento y se la entregó a Paragus. Bueno. Paragus tomó los fríjoles de Lim Tian y los arrojó directamente a su boca, tragándolos sin masticar. Después de tragar un bocado de fríjoles, las heridas de Paragus se curaron instantáneamente. Paragus estiró los músculos y preguntó. ¿Lim Tian, destruiste su base? Lim Tian negó con la cabeza y dijo con cierta duda. No. ¿Qué pasa? Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Paragus cambió drásticamente y dijo con ansiedad. Lim Tian, tenemos que regresar y destruir esa base. Si crean un humano artificial multicelular como Cell, aunque a nadie le importe, nacerá en unos años. Célula. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Realmente olvidamos algo tan importante. Broly giró la cabeza y miró a Lim Tian. Lim Tian, tenemos que regresar rápido. Salgan o no, no son una gran amenaza para nosotros, pero el grupo de escarabajos rinoceronte no puede resistir el ataque de personas artificiales. Bueno. Lim Tian asintió y le dijo a las pocas personas. Atrápame todo. Broly, Cell y Paragus pusieron sus manos sobre los hombros de Lim Tian después de escuchar esto. Bien. Casi me olvido de ti. Lim Tian levantó su mano derecha, condensó una bola de energía de color rojo púrpura y la arrojó al cuerpo de Bojack. Aniquilación. El cuerpo de Bojack fue devorado por la energía de aniquilación sin dejar ningún residuo. Esto es más seguro. ¿Quién sabe si el Dr. Ngu y el no? 21 instalaron algo en el cuerpo de Bojack. Con su estilo nunca dejarían escapar un cadáver tan poderoso. Lim Tian se rió entre dientes y luego llevó a Broly, Cell y Paragus para realizar la teletransportación. Montaña de huesos. Silbido. Lim Tian, Broly, Cell y Paragus aparecieron en la entrada de la cueva. Vamos a entrar. Silbido. Silbido. Los cuatro volaron por los aires y entraron en la cueva. Los robots que encontraron en el camino fueron convertidos en chatarra de un solo golpe. En un momento, Lim Tian, Broly, Cell y Paragus llegaron al interior de la cueva. La energía continuó fluyendo de las manos de Lim Tian, y bolas de energía de color rojo púrpura salieron disparadas de sus manos. Aniquilación. En un abrir y cerrar de ojos, todo el equipamiento de investigación científica, cabinas experimentales, cabinas médicas, cabinas de cultivo, en la sala de la izquierda fueron devorados, y la sala vacía parecía recién construida. Esta gente sí que se divierte mucho. Dijo Cell, y luego levantó su mano derecha, condensó un disco redondo en su mano y lo lanzó hacia adelante. Corta el disco. Durante el vuelo, el disco se dividió directamente en diez partes, cortando en pedazos el trono negro del centro. Aburrido. Broly quedó desconcertado por el comportamiento de Cell y caminó hacia la habitación de la derecha. Ataque enemigo. Todos los robots que estaban realizando experimentos dejaron su trabajo y corrieron hacia Broly. HMM. Broly resopló fríamente, extendió su mano derecha y agarró el aire, y todos los robots quedaron suspendidos en el aire sin control. Morir. Una voz fría salió de la boca de Broly. Todos los robots fueron aplastados en una pila de chatarra por una fuerza desconocida. Resulta que se necesitan muchas cosas para realizar experimentos. Cell corrió hacia la mesa de corte y miró con interés las extremidades rotas. Paragas señaló las grandes jaulas de hierro en la esquina y dijo. Lintian, ¿necesitamos lidiar con esas personas y monstruos juntos? Lintian giró la cabeza y descubrió que a la mayoría de las personas les faltaban brazos y piernas, y luego negó con la cabeza. Paragas, no te molestes. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que enfrentarse entre sí. Broly, Cell, vengan aquí rápido, nos vamos. Lintian dijo mientras condensaba una bola de energía dorada en su mano. Paragas sonrió y luego puso su mano sobre el hombro de Lintian. Swish. Swish. Broly y Cell brillaron y aparecieron instantáneamente junto a Lintian, y pusieron sus manos sobre los hombros de Lintian. Lintian lanzó la bola de energía hacia adelante, luego usó un movimiento instantáneo para llevarse a Paragas, Broly y Cell. No mucho después de que Lintian y sus compañeros se fueran, se produjo una violenta explosión en la cueva, y la onda de choque generada por la explosión continuó barriendo las montañas cercanas. Las bases experimentales con un radio de cientos de kilómetros fueron destruidas. Ciudad Maga. En un palacio lúgubre y lujoso. En este momento, en lo alto del palacio se encuentran sentadas 19 pequeñas células. Al lado de cada pequeña célula, hay dos encantadoras mujeres demonio. Pequeña célula, este es nuestro manjar especial de Ciudad Maga, por favor pruébalo. Después de eso, una mujer demonio puso un trozo de carne de monstruo dorado en la boca del pequeño Cell. Bají. El pequeño Cell parecía satisfecho, no tenía que hacerlo él mismo, era genial. Debajo de ellos hay muchos señores de la ciudad. Los señores de las grandes ciudades sonrieron y bebieron juntos, y compitieron con qué pequeña célula ocuparía más territorio y ciudades. Aquellos bailarines reveladores y elegantes en el centro del palacio no eran observados por nadie. Silbido. Limpian, Broly, Cell y Paragas aparecieron de repente en el centro del palacio. La aparición repentina de varias personas asustó a la bailarina y la hizo caer al suelo. Ataque enemigo. Un señor de la ciudad gordo, con orejas grandes y cabeza de cerdo gritó fuerte. Enemigo. El rey Jiaye le dio una bofetada en la cara al testarudo señor de la ciudad y dijo enojado. Si no puedes beber, no bebas. Abre tus ojos de perro y muéstrame quién está frente a ti. El testarudo señor de la ciudad se frotó los ojos y señaló a Cell en estado de shock. ¿Por qué esa persona se parece tanto al pequeño Cell? Sal de aquí, no me hables. El rey Jiaye pateó al señor de la ciudad testarudo y luego saludó a Limpian y a los demás con una cara respetuosa. Maestro Limpian. Célula maestra. Maestro Broly. Maestro Paragas. Oh. Limpian y sus compañeros estaban un poco sorprendidos. No esperaban que alguien los reconociera. Parece que esta persona es el alcalde de la ciudad del Mar Demonio. Al ver esto, los otros alcaldes rápidamente se levantaron y se inclinaron ante Limpian y sus compañeros. Maestro Limpian. Célula maestra. Maestro Broly. Maestro Paragas. Limpian, Célula, Broly y Paragas asintieron débilmente. Nunca pensé que yo, el rey demonio espina, pudiera ver la verdadera apariencia de los adultos. Lord Cell y Little Lord Cell se parecen tanto. Podría ser que el pequeño Lord Cell sea el hijo de Lord Cell. El ensordecedor saludo hizo que el rostro de Little Cell, que estaba siendo atendido por la mujer demonio, cambiara drásticamente. Luego empujó a la mujer demonio y miró hacia la derecha. Vi a 19 pequeñas células bajar apresuradamente de sus sillas y correr rápidamente hacia Limpian y los demás. Cell sonrió y dijo. Pequeño Cell, realmente sabes cómo disfrutar. Jejeje tilde tilde. Las 19 pequeñas células no respondieron a Cell, pero siguieron sonriendo. Cell le dio una bofetada en la cara al pequeño Cell más cercano a él y le dijo con frialdad. Qué broma. ¿Cómo va tu misión? Papá Tildelor Cell, ya hemos conquistado la mayoría de las áreas. Little Cell sudaba profusamente mientras hablaba, y casi fue golpeado nuevamente. Limpian dijo con indiferencia. Pequeña célula, ¿cuántos lugares quedan por ocupar? Las 19 pequeñas células hablaron una tras otra. Señor Limpian, danos otras dos semanas y podremos conquistar el lejano norte. De hecho, no se necesitan dos semanas, podemos teletransportarnos allí y conquistar el lejano norte pronto. Todo es porque estos señores de la ciudad son demasiado lentos y nadie ha ocupado las ciudades que conquistamos. Está bien. Está bien. Limpian interrumpió a los demás y dijo con cara seria. Pequeña célula, tú comencemos ahora, no hay necesidad de esperar a estos señores de la ciudad. Avanza directamente y matad a todos los que se resistan en el acto. Después de derribar todas las ciudades, regresarás al bosque de las bestias, tomarás los monstruos del bosque de las bestias e irás al mar de los demonios a cazar monstruos. Deja que estos señores de la ciudad ocupen lentamente esas ciudades y, ocasionalmente, puedes usar la teletransportación instantánea para ir y echar un vistazo a la situación. Sí, señor Limpian. Las diecinueve pequeñas células respondieron al unísono. Después de que Limpian miró a su alrededor, descubrió que la fuerza de las diecinueve pequeñas células no era fuerte. Todavía era fácil lidiar con oponentes del nivel del dios de la destrucción. Esta fuerza no es suficiente para enfrentar a los diez grandes reyes demonios en el mar de los demonios. Sin mencionar los varios grandes dioses demoníacos y un grupo de maestros en la ciudad mágica. Limpian negó con la cabeza y dijo. Pequeña Zeya, estaremos fuera por un tiempo, puedes ir al salón de las bestias a practicar cuando no tengas nada que hacer. Todavía hay muchas personas en el reino de los demonios oscuros que son más fuertes que tú. No eres lo suficientemente fuerte y el territorio que conquistes te será arrebatado por otros. Definitivamente practicaremos duro. Diecinueve pequeñas células mostraron sonrisas extrañas en sus caras. No permitirán que otros les quiten sus cosas. Al ver que el pequeño Zeya era tan sensato, Limpian giró la cabeza y llamó a Broly y a los demás. Atrápame. Broly, Zeya y Paragas pusieron sus manos sobre los hombros de Limpian después de escuchar esto. Limpian tomó a Broly, Zeya y Paragas y realizó una teletransportación. Después de que se fueron, las diecinueve pequeñas células se dejaron llevar instantáneamente. Sin embargo, todavía tenían en mente que había personas que eran más fuertes que ellos. Ciudad Limpian. Las seis personas, el zorro demonio de nueve colas, el rey grulla blanca, el tigre de ceja blanca con ojos colgantes, el dragón de trueno, el cuervo de pico gigante y el escarabajo rinoceronte, estaban haciendo arreglos para que los demonios y monstruos ocuparan esta ciudad. Limpian, Broly, Zeya y Paragas aparecieron de repente frente a ellos. Maestro Limpian, ¿por qué estás aquí? El escarabajo rinoceronte se emocionó y corrió al lado de Limpian. Zeya le dio una palmadita al escarabajo rinoceronte en el hombro y sonrió. Escarabajo rinoceronte, hemos derribado todas las ciudades que teníamos por delante. No somos como ustedes, que tardaron tanto en instalarse en unas cuantas ciudades. El escarabajo rinoceronte sonrió y respondió. Señor Zeya, no pasará mucho tiempo antes de que podamos recuperar las ciudades que ha tomado. Zeya sonrió y no atacó al escarabajo rinoceronte, dejándolo estacionarse lentamente. El zorro de nueve colas se quedó atónito al oír esto. El escarabajo rinoceronte no sabe lo grande que es el extremo norte, pero ellos sí. La batalla fue larga, pero la batalla fue larga. Fue sólo una semana o dos. El señor Lin Tian y sus hombres ya habían tomado la ciudad del norte. Los diecinueve pequeños Sharus probablemente estaban a punto de recuperar las ciudades del este y el oeste. Fue tan fácil ocupar el extremo norte, fue increíble. De repente, Lin Tian agitó su mano y todos quedaron aislados por un escudo protector verde. Señor Lin Tian, ¿qué está haciendo? El escarabajo rinoceronte, el zorro de nueve colas y otros quedaron desconcertados. Tarde o temprano, conocerían sus identidades y las de los demás. Sólo díselo. Lin Tian respiró profundamente y dijo lentamente. Escarabajo rinoceronte, no somos del reino de los demonios oscuros. Somos del universo del rey omnipotente. Señor Lin Tian, si no lo somos, entonces no lo somos. El escarabajo rinoceronte y el zorro de nueve colas no se sorprendieron en absoluto, como si hubieran esperado este resultado hace mucho tiempo. Cápsulas extrañas, contimentos tecnológicos, decoraciones para el hogar, ropas extrañas, estas cosas, han vivido en el reino de los demonios oscuros durante miles de años, y nunca las han visto. Lin Tian miró a las pocas personas que parecían muy naturales y preguntó con algunas dudas. ¿No estás sorprendido en absoluto? ¿No tienes miedo de que el dios demonio de la ciudad demonio lo sepa? El escarabajo rinoceronte miró a Lin Tian con una mirada agradecida en su rostro. Señor Lin Tian, sin su ayuda, yo, el escarabajo rinoceronte, nunca alcanzaría mi estado actual incluso si practico hasta la muerte. ¿Qué haría el diablo de la ciudad demonio si lo supiera? Aunque vengan y me maten, moriré sin remordimientos. El reino de los demonios oscuros es un mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Es realmente difícil avanzar sin fuerza. Señor Lin Tian, ustedes también me han dejado experimentar la adicción de ser un hombre fuerte, y no importa si muero o no. Escarabajo rinoceronte, solo por tus palabras, debo entrenarte para que seas un hombre fuerte al nivel del rey verde y el rey de la malera. Mientras Zey hablaba, usó energía para condensar un cristal verde en su mano y se lo entregó al escarabajo rinoceronte. Escarabajo rinoceronte, organiza a la gente de abajo en un rato, y luego regresa al salón de las bestias para esperar al pequeño Zey. Dales este cristal. Te llevarán a practicar juntos. El escarabajo rinoceronte tomó el cristal de Zey y le dio una palmarita en el pecho para prometerle. Señor Zey, definitivamente trabajaré duro para cultivarme. Conviértete en un hombre fuerte como el rey azul y el rey de malera. No, yo, el escarabajo rinoceronte, los superaré. Lin Tian sonrió, luego giró la cabeza para mirar al zorro de nueve colas, al rey grulla blanca, al tigre de ceja blanca con ojos colgantes, al dragón de trueno y al cuervo de pico gigante. Al ver que Lin Tian los miraba, varias personas hablaron apresuradamente. Señor Lin Tian, tenemos la misma idea que el escarabajo rinoceronte. Sí. Señor Lin Tian, usted ayudó al gran rey Pen y a otros a transformarse, y dejó que Little Zey cazara monstruos para que los monstruos en el bosque de las bestias los comieran, lo que ha mejorado repetidamente la fuerza del bosque de las bestias. Un favor así es sencillamente impagable. Dios demonio de la ciudad demonio, haz lo que quieras. Ya sea que seas del universo Omni Rey o del reino del dios dragón, todos te seguiremos en el futuro. Frente a los verdaderos sentimientos de varias personas, Lin Tian también se conmovió bastante y se quedó atónito por un momento. En el momento en que abrió la boca, ya se había preparado para lo peor. No me lo esperaba. El rey Leila del oeste se volvió malvado y se unió al reino de los demonios oscuros. Y él mismo conquistó a la gente del reino del demonio oscuro. Broly, Zey y Paragus estaban emocionados y su campamento se fortaleció. Después de que Lin Tian recobró el sentido, dijo con una cara seria. Broly y yo abandonamos el reino de los demonios oscuros y regresamos al universo Omni Rey. Mirando a Lin Tian que estaba extremadamente serio, el escarabajo rinoceronte preguntó. Señor Lin Tian, ¿cuándo regresará? No sé. Lin Tian negó con la cabeza. Si no hay nada malo en el universo del Rey Supremo, debería regresar pronto, pero todo es una incógnita. Tan pronto como salieron estas palabras, la emoción del escarabajo rinoceronte se disipó instantáneamente. El cristal verde en su mano casi cayó al suelo. El zorro demonio de nueve colas preguntó tentativamente. Señor Lin Tian, ¿puede llevarnos con usted? Al ver esto, el Rey Bahía y los demás rápidamente se hicieron eco. Señor Lin Tian, nuestra fuerza actual ya es la más fuerte del lejano norte. Sí. Sí. Me estoy aburriendo de quedarme en el salón de las bestias para practicar todo el día. Realmente quiero ver cómo es el mundo exterior. Lin Tian fue no sé cómo elegir. Los tres partidos del universo Omni Rey, el reino del dios dragón y el reino del demonio oscuro lucharon y destruyeron seis universos. Ahora no sé cuál es la actitud del mocoso Omni Rey hacia el reino de los demonios oscuros. Incluso el actual dios de la destrucción no conoce la existencia del reino del dios dragón. Tienen miedo de ocultar este asunto hasta el final. Pero el señor Bobo dijo que el sello se levantaría pronto y que todavía podría haber una guerra en ese momento. Primero llevaré a algunas personas a ver al señor Bobo. Si algunas personas realmente no pueden permanecer en el universo Omni Rey, entonces sólo puedo buscar ayuda en Salama. El zorro de nueve colas, el rey grulla blanca, el tigre de ceja blanca, el dragón de trueno y el cuervo de pico gigante no perturbaron el pensamiento de Lin Tian, pero lo miraron con expectativa. Después de pensar por un momento, Lin Tian miró a las pocas personas y dijo solemnemente. Zorro de nueve colas, puedo llevarte allí. Pero, cuando vayas al universo Omni Rey, deberás seguir mis arreglos. El zorro de nueve colas, el rey grulla blanca, el tigre de ceja blanca, el dragón de trueno y el cuervo de pico gigante respondieron al unísono. Señor Lin Tian, no hay problema. El escarabajo rinoceronte vio que Lin Tian aceptó su solicitud y habló de inmediato. Señor Lin Tian, por favor lléveme con usted. Lin Tian miró al escarabajo rinoceronte y dijo impotente. Escarabajo rinoceronte, tu fuerza es demasiado baja. Incluso si eres tan fuerte como el rey verde o el rey de la malera, no puedes garantizar tu propia seguridad. Espera hasta que te vuelvas más fuerte. Te llevaré allí. Bueno. El escarabajo rinoceronte asintió y juró en secreto en su corazón que debía volverse más fuerte. Lin Tian chasqueó los dedos y el escudo protector que cubría a la gente se disipó instantáneamente. Entonces, Lin Tian agitó su mano y una pared dimensional apareció frente a todos. Escarabajo rinoceronte, estoy esperando tus cambios. Adiós. Lin Tian saludó al escarabajo rinoceronte y luego caminó hacia la pared dimensional con Broly, Cella, Paragus, el zorro demonio de nueve colas, el rey grulla blanca, el tigre de cejas blancas con ojos colgantes, el dragón de trueno y el cuervo de pico gigante. A medida que las pocas personas entraron, el muro dimensional también se cerró. Lo haré, maestro Lin Tian. Tiempo y espacio principal, el séptimo universo. En el templo celestial de la Tierra, una pared dimensional apareció de la nada, y Lin Tian, Broly, Cella, Paragus, el zorro demonio de nueve colas, el rey grulla blanca, el tigre de ceja blanca con ojos colgantes, el dragón de trueno y el cuervo de pico gigante salieron de él. ¿Has vuelto? También trajiste a los monstruos del reino de los demonios oscuros. En una habitación extraña, Black Charco al Popo murmuró para sí mismo. Curiosamente, cuando el señor Popo terminó la última palabra, su figura desapareció. Fin del capítulo. Hemos alcanzado al autor, estaré actualizando esta serie en cuanto el contenido se actualice. Gracias por escuchar esta novela en Mundo Novel Fanfic. Esta novela está disponible para su descarga en Patreon. Link de la página en la descripción.